...y avisarte pues que... Buenas tardes, ya hemos pasado listas, parece que estamos todos, o casi todos. Los que estamos estamos, y los que no, pues no me diré. Todos y todas. Lo primero, los voy a presentar para la gente que no me conoce. Me llamo Jesús, soy el representante de España en blanco, por lo que me queréis llamar, en Cantabria. Pues bienvenido a toda la gente de fuera a Cantabria. Espero que paséis un buen rato con nosotros. Y bueno, vamos a empezar esta asamblea ordinaria de escaños en blanco. Como no hay la gente de fuera, todos los que estéis aquí sabéis quiénes somos, lo que hacemos. O sea que las presentaciones sobran. Y entonces, sin más, sin más preámbulos, vamos a empezar con la sesión, con el orden del día. Y vamos, hay un punto aquí que pone propuestas. Primero a ver si, aparte de Chirín, quiere añadir algún tema que no esté incluido en el orden del día. Vale. A ver si alguien tiene algún tema que no se ha puesto en la propuesta. Este es el momento para debatirlo. A ver, de los temas que se proponen, yo, no es que tenga un tema a proponer, pero sí que quiero hacer una reflexión. Y es que escaños en blanco lleva cinco años y han habido consejos de dirección a punta parada. No ha habido ni orden ni concierto durante mucho tiempo. Y creo que hacer una reflexión sobre si las bases del partido están bien hechas o no, sería muy interesante hacerlo. Esa es mi principal aportación. Yo también quería comentar sobre ese tema. De hecho, uno de los documentos que había preparado van en esa línea. Pero bueno, eso podemos debatirlo después en la libre de ideas, en las propuestas, etc. Ahora se toma nota y luego en el punto número cuatro. Exacto. Sí, sí, no, pero que chapó. Gracias. Que sí, a ver. ¿Más cositas? Cuando alguien me usa más. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que, claro, como aquí van a salir otros temas que desconozco, va a haber lluvia de ideas que desconozco y va a haber propuestas que desconozco, pues después de todo eso, si se me ocurre algo, pues igual se puede aportar, ¿no? A ver, las propuestas, a ver, en la lluvia de ideas es para que tomamos todo. Claro, por eso, bien. Si es un comentario, o sea, que no es una propuesta, sino por poner una reflexión o plantear algo diferente a lo que es una propuesta, que se quiera decir, para luego retomarla, ¿vale? Simplemente decir, oye, que yo quiero que miremos de que el logo sea verde en vez de negro. Pues lo ponemos y después ya retomaremos ese tema. Es simplemente para que si alguien quiere añadir algo, luego tenerlo en cuenta para que no se nos escape el tiempo y se quede ahí en el tintero y no se haya podido hablar. Por eso lo primero que hacemos es decir, ¿alguien tiene algo que decir? Que lo diga, anotamos y luego ya sacaremos tiempo para ver eso. A ver, Jorge, querías decir algo, ¿no? No, no, no. Nos hemos levantado el nombre, querías decir algo. No, era simplemente nada de eso. Si cualquiera que haga una propuesta fuera de esto, una modificación, de lo que ha dicho. Vale, pues tomamos nota de lo comentado por Jordi Tere para luego. ¿Algún otro tema? Bueno, pues yo con vuestro permiso voy a poner un tema que no está en ningún sitio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el sentido de dentro... Nosotros empezamos con las elecciones, ha habido un bombardero de elecciones, la gente está muy cansada. Claro, hay un bypass hasta las próximas elecciones que nos va a pasar lo mismo. Que cuando sea otra vez, vamos a salir a las calles a pedir los avales correspondientes. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Nadie los conoce. Entonces, quiero a ver si es posible hacer alguna actividad o algo. Ah, ¿está ahí? Propuestas para darnos a conocer. Ah, vale, entonces... No lo había leído. Perdón, disculpe. Bueno. Pues ya, si está aquí, ya después. Seguimos. Bueno, pues entonces empezamos con un poco de mesa redonda, ¿vale? La idea es que tampoco había unas propuestas claras o algo que proponer que pudiéramos debatir. Entonces, la idea es un poco plantear diferentes cosas. Por ejemplo, en el reglamento interno se hace referencia a varios manuales que no existen. Entonces, o se eliminan esos manuales porque hacer referencia a documentos que no existen puede resultar un poco absurdo. O se plantea la idea de cuáles son importantes o cuáles se deberían de realizar e intentar, pues, buscar gente que esté dispuesta a echar una mano con esos manuales o que esté dispuesta a hacer... Bueno, pues esto lo hago yo. Pues, mira, hay un manual de cómo hacer las asambleas. Hay un manual de... Que ese, por ejemplo, sí que está casi, que es el de estilos. Sí. El del logo y demás, creo que está un poquito más ampliado. Luego, cómo hablar de escaños en blanco. Y luego hay uno con... No me acuerdo ahora el título, espero un segundo. Que lo busco y así no meto la pata. Vale, y hablo las cosas bien. Ya se me abre lo que no es. Uy, el proyector está apagado. ¿Está apagado el proyector? Sí. José, ¿el proyector está apagado? Sí. Vamos a ver esto. No, no, no. No, no. No, no. En la disposición adicional primera... Perdón. No, no, ya estaba antes. Ya estaba, ¿eh? Ya está, ya. Lo único que igual... ¿Podríamos quitar algún foquito de estos? No. Bajar un poquito la luz para que se vea mejor. ¿O no? Será que se mueva el par... Ahora no va. Sí, yo creo que va a ser. Sí, ahora se la ataba. Sí. No está encendido. Pero se estaba reiniciando. Ahí. Ahí. Ahí debe perfecta la luz. La del fondo también habría que apagar. No, pero yo creo que así se verá, ¿eh? El fondo se tapó es que se va todo a ver. Que se da el 9 de ellos. Sí, el suelo también se va. Ya está. Ahora sí se va a ver. Ya está, sí. No va a tardar en calentar, ¿eh? O sea, que se verá mejor. En la disposición adicional primera, ¿vale? Tenemos todos estos manuales. El manual de estilos, que sí que está... Si no está hecho como un manual de estilos, existe. Luego, manual de estilos, integral de comunicación, este no existe. El manual de identidad gráfica, sí que está conjunto con, creo yo, que con el de... Eso está completo. Con el de estilo, pero no está combinado con el de estilo, ¿o no? No, no, es que son temas distintos. No, vale. Luego lo explicaré, si queréis. Vale. Luego, el manual del candidato, que tampoco hay igual las anotaciones por ahí, pero no hay un manual como tal. Manual de cara a hablar sobre B, que ese podría ser el manual del afiliado. Manual de grupos de trabajo, ese creo que sí que existe. Ese sí que existe. Sin más. Manual del portal del afiliado, ese tampoco existe. Manual de preparación de asambleas. Y el manual de tesorería, que sí que hay un borrador, pero tampoco existe como tal. Y es más, los tesoreros, el comentario fue... Según empecé a leerlo, lo dejé porque no se entiende nada. Entonces, son un montón de manuales que, claro, tú te lees el relante interno y dices, bueno, pues quiero el manual este. No, es que no está. Y el manual este, no, es que no está. Entonces, realmente ver la utilidad de tanto manual. Porque nos ponemos en un montón de papeles... A ver, ahora no podemos votar el quitarlos, ¿vale? Porque no hay quórum suficiente. Entonces, no se va a poder votar el quitarlos. Pero si igual plantear, mira, pues este es interesante y a ver si para la próxima asamblea conseguimos hacerlo. ¿Vale? O sea, esa es la intención. Y de cara a la próxima asamblea que tengamos el quórum suficiente, pues ya decir, mira, estos son absurdos. Se quitan. Se quitan y luego se ha de entregar un impune. Exacto. En estos momentos en una reunión. Pero sí, pues eso. Más que todo, porque como ahora tenemos un periodo de, esperemos que eres aquí y que no hay elecciones, pasa mañana. Necesitamos descansar un poco de elecciones. Ahora te doy la palabra. Pues aprovechar igual para hacer estas cosas si realmente son interesantes e importantes de hacer. A ver, yo en parte en la propuesta que luego ya comentaremos, porque en realidad no es una propuesta, es esto lo que hay y vamos a ver qué se nos ocurre entre todos. Pero preparando la propuesta y las cosas para esta asamblea, yo en el tiempo que llevo, he llegado a la conclusión de que hay dos cosas que son ineludibles. Uno, simplificar esto hasta el extremo. Es decir, esto tiene que ser fácil. Que cualquiera que se acerque a caños en blanco sea más fácil que irte a comprar una bolsa de pipas. Dos, solo hay un manual, desde mi humilde opinión, fundamental y en el que hay que ponerse a trabajar antes de ayer y es manual de cara a hablar sobre EVE. Os explico. Las próximas elecciones que tenemos en el horizonte son las andaluzas. En Andalucía ahora hay gente, excepto en Cádiz, en todas las demás provincias hay gente como para montar grupos. ¿Y sabes lo que piden? Y hay uno, por ejemplo, de Almería, que tiene acceso a montones de medios de comunicación por otros temas y otras peleas que ha llevado el hombre. Estuve hablando ayer con él, lo único que piden es decirme qué tengo que contar, hasta dónde puedo contar, cómo lo puedo contar, con qué aval voy yo al periódico, al periodista. ¿Qué le digo? Que te llame a ti, que estás en Zaragoza y que hable contigo. Pero para eso también este manual del afiliado te da mucha desinformación. Sí, escucha. O sea, yo creo que para mí, por ejemplo, es más importante la estrategia de comunicación, cómo nos comunicamos, cómo nos vamos a conocer que el manual de cara de hablar sobre EVE porque este manual del afiliado, ahí tienes todas las preguntas que te puedo plantear. Yo me he leído el manual del afiliado cuatro o cinco veces. Después de llevar en el proyecto, por dos años llevábamos, ¿no? Cuando se hizo el manual del afiliado. Para alguien que llega al proyecto y que se tiene que empezar a empapar, ¿vale? Le dices que se lea el manual del afiliado y que luego se ponga delante de un periodista y el cien por cien... Y yo la primera, ¿eh? Metes la pata. Seguro. Seguro. Porque los periodistas te llevan a lo personal. A que pongas... Que además es muy fácil. Estoy hablando de eso que... Es que fíjate, es que yo que no sé qué... Algo que nunca se debe hacer delante de un periodista, por poner un ejemplo. Entonces, no puedes mandar a la gente... Y aquí estamos muchos que nos lanzamos a la calle así, al grito de imprímete unas octavillas, sal a la calle, repártelas y dile a la gente... No, no. O sea, la gente tiene que poder... O sea, no te puedes encontrar... Y a mí me ha pasado y lo he sufrido y muchos de los que estamos aquí, encontrarte en la calle con un votante en blanco de toda la vida que sabe de lo que está hablando, que sabe de ley electoral y que a la segunda pregunta que te haga se te quede cara de berenjena porque no tienes ni puñetera idea de lo que te está hablando. Entonces, que yo creo que hay unos mínimos, mínimos, minimísimos, minimísimos que no pueden ir en un manual de estrategia integral de comunicación, que es algo mucho más amplio y de gente que probablemente sepan más sobre el tema y dos, que es un trabajo del día a día, de lo llevo por detrás, de a ver cómo contamos esto, que ya se ha hecho en comunicación, en textos y en cosas, que lo han trabajado entre cinco, que quita esto, que pone lo otro... Eso no sirve para... Cuando te encuentras con un periodista y es que nadie lo hace aprendido, que para aprender a hacer eso ya no es tanto saber lo que es escaños en blanco, lo que no es escaños en blanco, sino cómo te tienes que enfrentar con un periodista, cómo evitar que te lleven a su terreno, cómo evitar que metas la pata, y hemos hecho muchas entrevistas, gente debe, y hemos metido la pata, yo creo que... No sé si habrá alguna entrevista nuestra hecha en la que no haya alguna metedura de pata porque el periodista no sabía y entonces te has encendido, cabrón, me viene a entrevistar y no sabe ni de lo que es escaños en blanco, cabrón, Dios, y ya has jodido la entrevista porque te lo has tomado como algo personal. El periodista no tiene ni puta idea de lo que es escaños en blanco, pues con toda la humildad del mundo no te preocupes, hijo mío, que yo ya te lo explico, yo te lo enseño como si fueras idiota. Y sin embargo lo que hemos hecho en todas esas entrevistas cuando el periodista no tenía ni puta idea ha sido cabrearnos, tomártelo como algo personal y joderlo. Es decir, que hay que darle más herramientas a la gente y que el manual del afiliado, siento decirlo, pero la inmensa mayoría de la gente que milita en escaños en blanco no se lo ha leído, Sonia, yo ya no sé cómo pedirle a la gente que lo lea, pero... Pero con respecto a eso, ¿tú crees que si les das nueve manuales, se los van a leer? No, pero si le das dos folios... A mí me has leído, Teresa, el pensamiento. Yo iba a decir que tendría el décimo manual, que es el manual de cómo simplificar todo esto. Por eso es que me refiero, o sea, yo, para mí, la misma cosa, a ver, ¿cómo preparar una asamblea? O sea, es que me parece absurdo, porque en dos líneas te lo digo, pues avisas a la gente quince días antes y ya está. O sea, no hay mucho más. No, y además todos los casos y demás están todos marcados. O sea, hacer todo ese tipo de manuales se me hace absurdo y complicado. Seguro que ya podemos estar toda la tarde ya discutiendo ese manual. Hay que simplificar. Porque en ese manual, o sea, yo creo que nos hemos... O sea, en este partido hay un empeño por complicar, por alargar, por extender algo que es muy básico, muy elemental, muy sencillo, que no es ni partido, que esto nos hemos comentado nada. Es que en realidad esto es una plataforma ciudadana, o debería de ser otro. Que la estrategia es el partido, no nos la tenemos que creer. O sea, que no estamos empeñados en botas, caños en blanco, por esto y por aquello y por lo de la moto, ¿no? Yo creo que eso es un error. No, es que... Es que no es un taco. Entonces, el manual de la filial y todo eso da una literatura. Y damos unos discursos, y con los periodistas, unas historias que es que el tema no da para tanto. El tema es muy simple. Entonces, queremos alargarlo y queremos que tenga vidilla y que tal, y para qué. Pero es que... Jorge, Jorge, pero yo le voy a... Luis, mejor. Yo, Luis, sí, Luis. Que Jorge le ha venido. Yo aquí veo varias cosas distintas. O sea, una cosa es que nosotros tengamos en cuenta... Bueno, lo primero de todo, respecto a lo que ha comentado, por ejemplo, Sonia, que va al libro de esto. Yo en un momento les explico cómo se hace una asamble. Sí, de acuerdo. Y también de acuerdo con Óscar, con que hay que simplificar. Pero para simplificar, o sea, hay que recordar que estamos todos aquí trabajando gratis. Que nos pagamos los viajes, que nos pagamos no sé qué, que sacamos un concejal y no ocupa el puesto. Ahí está la... La prueba viviente. Y que todo esto lo hacemos por una visión democrática, por un concepto democrático que por lo visto no es de este siglo. Porque nos cuesta avanzar en la calle. Pero bueno, a partir de ahí, estoy de acuerdo con Óscar también que de vez en cuando se nos olvida que esto en realidad es un partido por obligación. Es decir, buscamos un voto en blanco representado y lo hacemos a través de ser un partido político porque no nos queda más remedio. Porque es la única forma de que el votante... No, no, y no ya de llamar la atención, sino de poder hacerlo factible. Es decir, de que el votante que vota en blanco o que quiere no votar a nadie tenga posibilidad de estar representado dentro del Congreso su opinión en forma de una escaneografía. Entonces, sí que es verdad que alguna vez se nos olvida. Pero también es verdad que todo esto que hay aquí apuntado y que apuntabais de simplificar o normalizar o no sé qué... Yo creo que hay grados y grados. Obviamente, a una persona que acaba de entrar no le puede soltar todo esto. Pero sí que es necesario que alguien que lleve X tiempo y que ya tenga asumido muy claro cuál es la ruta de escaños en blanco, qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que se puede apoyar y qué es lo que no se puede apoyar y qué es lo que tal... Pues bueno, tampoco está mal que se lea el manual del afiliado, que ya sé que es un tocho. Pero es un tocho muy bien explicado, hecho por Luis Fer, que es un tío con una cabeza privilegiada, y que te puede resolver una serie de dudas... Yo creo que le sobra mucho el manual del afiliado. Bueno, pero es que está hecho para la gente que ya sabe. Es decir, está hecho para la gente que hay dentro de escaños en blanco y dice... ¡Ostras! Y me preguntaron un día en la calle por la historia de escaños en blanco. ¿Cuál es? Ahí la tienes. Y me preguntaron un día si escaños en blanco estaría a favor de... Y a mí eso no me lo han dicho. Pues bueno, ahí lo tienes. Sí, a ver... Entonces, yo creo que son... Es más que no hay que consulta. Claro. No voy a ir al tocho y a aprender. Todos estos manuales, no son manuales básicos de hacer una serie de cosas. Tenemos que tener en cuenta que, al hilo de lo que iba antes, que se dio el hilo, sí que somos todos voluntarios. Y este tipo de activismo, entre comillas, igual que la gente que colabora en Greenpeace, o igual que la gente que colabora en Cruz Roja, o igual que la gente que colabora en cualquier sitio, tiene un recorrido porque quema. Y excepto cuatro chalaos, como puedan ser Rubén o Miguel, que llevan aquí seis años, o Rafa o quien sea. Pues yo llevo tres y bueno, y ya he salido tocado, ya estoy tocado, y colaboro y tal. Y pues bueno, pues cada uno tendrá recorrido que tenga, pero es algo que no es para siempre. Entonces la persona que venga nueva, tiene que ser capaz de, bueno, ¿cuáles son mis funciones? Si yo me meto en secretaría, pues a lo mejor Sonia se ha ido. Porque le ha salido un curro en otro sitio, porque ya no tiene tiempo, porque por lo que sea. Pues si yo tengo que ser capaz de acudir a un manual que existe, que no tiene por qué leérselo todo el mundo, pero igual yo sí que voy a asumir roles de secretaría, y saber cuáles son mis funciones. Entonces, ¿esto es necesario? Sí. ¿Es urgente tocar o no tocar los manuales que no hay escritos todavía? Yo creo que no. Pero sí que está muy bien estructurado. Me refiero, son cosas necesarias, unas están hechas y otras no están hechas, pero creo que quizás en estos momentos, pues porque por cansancio ya ha desaparecido mucha gente, y por que somos poco capaces de aglutinar a gente, todavía no ha entrado la suficiente como para el recambio, quizás no nos deberíamos de centrar en estas cosas. A lo mejor nos deberíamos de centrar en expansión, en no sé qué, en no sé cuántos temas que ahora no voy a tocar, porque ya los tocaremos en otro punto. Entonces, bueno, pues poquito a poco, si hay tiempo, si hay, los elaboraremos. Los que sean complicados, pues los elaboraremos complicados, y luego, como decía Oscar, pues los simplificaremos. Y acabaremos con un papelito, que se le pueda entregar a una persona, y que se le diga, toma, esta es la esencia, y si quieres saber más, ahí tienes el manual del afiliado, o si quieres saber más, ahí tienes los estatutos, o si quieres saber más, dependiendo de lo que pregunte. Entonces, yo creo que por ahí iría la cosa. Hay ciertas cosas que, o sea, cuando se planteó un manual de estrategia integral de comunicación, no se planteaba, qué vamos a decir al milímetro, pero sí cosas tan básicas, como las que decía Oscar, de por dónde se tira, por dónde no se tira, cuando se habla con la gente, que está muy claro, cuál no es nuestro negociado, y todo eso de cara a hablar con alguien en la calle. O también es verdad que, los periodistas, y hay que tener un poco de cuidado, porque estamos en directo, con el lenguaje, digo, los periodistas a veces te preguntan cosas sui generis, que dices, bueno, pues esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues no pasa nada, para eso está la experiencia. Y quizás lo que sí que deberíamos hacer, que ya profundizaremos en el otro punto, es formar más, que es algo que ya empezó Luis Prado, algo que yo continué yo un poquito, pero quizás no vendría mal, igual que estamos retransmitiendo esto ahora, coger y decir, pues venga, va, dentro de una semana, reunión con los de Cantabria, y los de Cantabria, en directo, pues con quien sea, o con Sonia, o con Jordi, o con, ¿qué te han preguntado con la calle? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué tal? Si te pregunta un periodista tal cosa, ¿tú qué me respondes? Pues mira, yo respondería esta otra cosa, oye, que me han comentado, ¿qué opinas, calles en blanco de esto? ¿Tengo que decir algo o no? ¿Cómo lo digo? Ese tipo de cosas. Y creo que en la formación, sí que estaría la base, tanto para salir a la calle, como para explicar bien el proyecto a la gente, para que se pudiera adherir, porque también es algo tan extraño, que hay veces que lo explican un poco por encima, y, ah, pues está bien, o mira, no me gusta nada, que no, es que lo he explicado mal, que no es así, que es asado, es que no, tal, y cada uno, o sea, todos los puntos de vista de los que nos encontramos en la calle, el problema es que no se pueden poner ahí, porque a uno le interesa el botón blanco, a otro le interesa la abstención, a otro le interesa echar al presidente de su partido, para poner otro presidente en su propio partido, bueno, pues hay que explicarle que a lo mejor, la forma de presionar, para que cambien al presidente del partido, al que vota, es dejándolo de votar, y que se note, no lo sé, o igual no vale para nada, pero por lo menos es una forma de que su postura quede clara, y que luego vuelva a votar a su partido, sea que sea, pues, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de soluciones, yo creo que deberían, deberían de darse, más en una formación, que en una cosa de estas. Perdona, Luis, pero lo que has dicho, no queda dentro, o englobado, en, en, en lo que se hizo, que era manifiesto de Escaño en Blanco, esos puntos, que ya viene, bien, bastante resumido, y realmente es, lo que es Escaño en Blanco, sus ideas, y su fin. el manifiesto, siendo todo lo bueno, y todo lo escueto que es, y, y, claro, el problema del manifiesto de Escaño en Blanco, es que es algo, de tripas, y algo, relativamente subjetivo, es decir, lo que te viene a decir, es que, estamos hartos de este tipo de estructura social, o sea, o de sociedad, estamos hartos de esta forma de hacer política, queremos una democracia de verdad, en la que, todas las opiniones sean tenidas en cuenta, y eso te lo cuenta con una serie de puntos, y con una serie de, bueno, se habla también de más cosas, se habla de menos, pero siempre un poquito como de tripas, claro, el problema de las tripas, es que luego, cuando las vas a concretizar, pues, pues, pueden ser tripas azules, o pueden ser tripas rojas, si son rojas, llevan sangre, y si llevan azules, se están necrosando, si, claro, entonces, el manifiesto está muy bien, y es una llamada de atención cortita, a la gente. pues, a lo que te voy, pero, ahí viene bien global, y después, en la última, en la coletilla, la última, es el programa de Escaño en Blanco, y que tiene una trayectoria, y cuando eso, finiquita, o sea, se acaba, ¿no? O sea, es lo que creo que ahí, viene todo englobado. Sí, pero todo englobado, de repente te lleva uno, bueno, y yo quiero el botón blanco, y, vale, que hubiera un botón blanco representado, pero otro botón blanco no representado, tienes que explicarle algo. Bueno, pues, yo es que soy abstencionista activo, ¿vale? Pues, si eres abstencionista activo, haz, hazte abstención, me refiero, o sea, no botes, pero, eh, todas las tripas, siempre hay que explicarlas, y el problema, que encontramos en la calle, encontramos en muchísimos sitios, encontramos también en los periodistas, es que cada uno ve, esto, de una forma distinta. La base de lo nuestro, que hasta que la voz de todos, no sea tenida en cuenta, exactamente de la misma forma, esto no es democracia, no me digas que estamos en una democracia, porque si mi opinión no importa, no estás teniendo en cuenta, la, el gobierno, el, el pueblo, no gobierna, que es lo que significa democracia. es que después de todo, tú vas a la calle, me ha pasado a mí, y yo creo que a todos los demás, cuando vas, y la primera pregunta, y la única que te hacen es, y después, o sea, y si sales, y después, ¿qué pasa? ¿qué pasa después? Pues imagínate, que sí, que salís, el escaño blanco, y después, ¿qué pasa? Y mucha gente no sabe responder, entre esa pregunta, la gente se atasca. Bueno, pues eso. Ya se ha periodizado. O sea, a esa pregunta hay, por lo menos, cinco respuestas distintas, que darle. Pero da igual. Esas cinco respuestas, déjame terminar Luis, esas cinco respuestas, Jesús, yo, las he ido aprendiendo, en cuatro años, y considero que soy una persona, que sí que me he leído, varias veces, el manual del afiliado, que intento hablarlo de otra manera, que me he leído, las leyes autoras, las leyes autoras autonómicas, de todas las comunidades, la general, y aún así, elegir mi respuesta, a esa pregunta, hostia, es que depende de quién te la haga, de cómo te la haga, y son cinco respuestas distintas. Es decir, y yo estoy con Luis, necesitamos, dentro, en el escaño son blanco, una formación. Yo siempre digo lo mismo, yo cuando entré en el escaño son blanco, me dijeron, imprímate estas octavillas, y al grito político, salpado, te vas a la plaza del Pilar. ¿Te acuerdas Luis? La primera vez que salimos en Zaragoza, menos mal que íbamos ocho, y pegar a ocho es difícil. Pero íbamos ocho, repartiendo las octavillas, y montando jaleopas, y que miraba a todo el mundo, pero acojonados, porque decías, uy, como me pare uno, y me haga una pregunta, no sé cómo funciona la ley electoral, no sé qué pasa si nosotros sacamos 50 escaños del Congreso, no sé qué contestarle si me dice qué pasa si sacáis mayoría absoluta, no sé qué, bueno, el tener todas esas respuestas, Jesús lleva tiempo, y lo que yo creo es que la gente que llevamos más tiempo, y lo digo como lo siento, sí que tenemos la responsabilidad de coger una cámara de vídeo, grabar, pasárselo a otra gente, estar accesible, llámame, te explico, para que la gente vaya teniendo herramientas. Insisto, hemos vivido dos años, de andaluzas, catalanas, generales, municipales, autonómicas, segundas, generales, que ha sido una locura, porque el 99% de nuestras energías, se las han comido las elecciones, ahora como decía Jordi, llega un impas, ¿vale? Tenemos hasta septiembre del año que viene, que empiezan con las andaluzas, que se seguían las, ¿vale? Luego al año siguiente, ya llegan europeas, municipales, autonómicas, o sea, que tampoco queda tanto tiempo, ¿qué hay que hacer ahora? o sea, todo esto, importante, sí, prioritario en este momento, algunas cosas. Bueno, pero eso, pero a ver, yo lo traigo como idea de, si alguien está dispuesto a hacer alguno, pues que lo vaya preparando para la asamblea que viene, punto, o sea, sin mal, o sea, no pretendo ni, vamos a eliminar este destrezo, porque no lo podemos eliminar, o sea, por mucho que digáis, que si es inútil, o no lo es, me importa un pimiento hoy, y mañana también, porque no lo podemos votar, no hay acuerdo suficiente, o sea, no es que no me importe la opinión, simplemente que no, no hay lugar, porque no hay solución a la opinión en este momento, pero si alguien, si quiere ofrecer voluntario, o quiere empezar a trabajar en algunos manuales, que sepa que están ahí, para que alguien los empiece a desarrollar. todos los que hay ahí, manual de identidad gráfica, el manual del candidato, están terminados, respecto a lo que se compete a comunicación, que es la parte en la que estuve yo, pero, de resto no lo sé, pero vamos, que se tome como una lista de grupos de trabajo, y si alguien quiere apuntarse a alguno de ellos, y quiere completar alguno, aunque esté completado, o quiere hacer sugerentes, lo que sea, adelante, apuntéis. un inciso muy rápido, respecto a lo que comentabas tú Jesús, para lo que decías, de las preguntas que te hacen, lo primero que hay que hacer, primero, preguntar, a quien quieres, llamas a Sonia, llamas a Jordi, llamas a Teresa, llamas a mí, llamas a María, llamas a... a quien quieres, pregunta, y si preguntas a dos, mejor, porque te van a dar dos respuestas distintas, que seguramente irán en la misma dirección. Luego, segunda cosa que puedes hacer, el manual del candidato, el manual del candidato, seguro que está esa respuesta, y tercero, que lo tenemos que hacer entre todos, formación, ese es el punto pendiente, que... Es que si yo voy a uno, estoy entrando en ascenso, en la saltavilla, me dice esa pregunta uno, espera, que lo voy a preguntar. No, no. Proactivo, marcas el número de teléfono, oye, me duro, que me han preguntado que... a ver, ten en cuenta que la persona que te lo está preguntando, seguramente tiene bastante de nociedad que tú, porque... No, o más, o más, o más, como dice en tele, que va, que va a sacarte... La calle está tan desinformado como nosotros, antes de entrar en el que no se vea. pero no, pero es que la... yo casi que no se viene que existiera la ley electoral, ¿sabes? Entonces, la gente que te pregunta, siempre pasa, oye, mira, pues esa información no la tengo, pero espera un momento que no te la doy. No, pero escucha. Y no pasa nada, y lo entienden, porque ellos tampoco la tienen. Mira, Sonia, yo empecé en las elecciones europeas, realmente, la gente desinformada, esa pregunta no te la hace. No te la hace. Esa pregunta no te la hace. La gente desinformada, esa pregunta no te la hace. Esa pregunta te la hace la gente, que está súper informada, que sabe, y te la hace una pregunta trampa, a ver por dónde, a pillarte y a ver por dónde respondes. Y es, y como dice Elvis, tienes que tenerlo bien, claro, para responderle, y para atraparle la boca. Muchos te lo dicen, a rirte de ti. Segundo, eh, otro, a ver lo que le contestas, y que igual sabes más que tú, de las elecciones, o sea, de cómo van las elecciones, o de la ley electoral. Porque te daban una elección, como nos pasó a nosotros, cuando íbamos a recoger las firmas en la universidad, eh, que, casi, nos daban las elecciones a nosotros, los electorales. ¿Por qué? Porque tenían la ley electoral, súper sabida, y una persona que sabe la ley electoral, esa pregunta, que sabe, no te la, eh, te la hace para ver cómo tú le respondes, o, o para reírse de ti. Jesús, no es el problema, el problema es que si tú no estás seguro, porque tú desconoces la ley electoral, yo me he encontrado en la gente, en la calle, ojo, y en cargos de muchos partidos políticos, que te hablan de ley electoral, sentando catedra, ¿vale? Y quedártelo mirando, y tener que decirle, oye, no, es que la ley electoral, en tal, 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 que la ley electoral está defendiendo, claro, llega uno con una imagen de, aquí estoy yo, y sé más que tú, y claro, tú te has chantado, y dices, yo no lo tengo claro, y este parece que luego que lo dice, con mucha seguridad. lo que te pone, que la persona que no tiene claro la ley, esa pregunta no te la hace, esa pregunta no te la hace, la pregunta esa te la hace, te la hacen con vuelta, con vuelta, y a ver lo que le respondes, y mucha gente, es para, ya te digo, para, para ver lo que me dice este tonto, que me va a decir a mí, me va a explicar lo que es la ley electoral, y que igual es realmente, igual sabe, y, y que para eso, es lo que te digo, que tenemos que estar, formados. Yo ahí tenía una propuesta, que haces con todo aspecto, de propuesta de trabajo, para que se anote. Vale. A ver, yo quisiera decir una cosa, en el tema este, de hacer unas nuevas bases, y todo esto, me parece muy bien, pero, me gustaría saber, si estas bases, las hemos de hacer, para convencer, a alguien, que nos, que vota, o a alguien, que no vota. Es que es el tema. Convencer nunca. Convencer nunca. O informar, o informar, o convencer, es igual, para vosotros, no será el mismo término, pero para mí sí, ¿vale? O sea, entendámonos, no empecemos a ser tan puristas, en el idioma, no empecemos a ser tan puristas, yo lo que quiero decir, es que nuestro objetivo, es, la persona, ese 60% de españoles, que no van delante, que no van a las urnas, o ese 40% de españoles, que sí van a las urnas. No, ni los unos, ni los otros. Nuestro objetivo es que la gente, de la calle, vote, no vote, vote a un partido, desde hace 40 años, cambie de partido, cada vez, sepa, que tiene una opción, de que si ninguno de ellos, le convence, y realmente, se toma su opinión, muy en serio, y está harto de, votar al menos malo, voto a este, porque es que estos, son unos cabrones, pero es que como vengan los otros, son peores, porque es lo que me ha contado, que la gente tenga la oportunidad, de poder elegir, esa papeleta, hasta que, por ley, tengamos ese voto en blanco, representado en España, en vacíos, pero, en mi opinión, no estamos, para conseguir el voto, de nadie, ni para convencer a nadie, ni para, en ninguna de nuestros medios, es que, fíjate tú lo que ha hecho el PP, o fíjate tú lo que ha hecho el PSOE, o fíjate tú lo que ha hecho Podemos, no, a no ser, que, el otro día publiqué la noticia, de Ciudadanos, en mi perfil, y lo publiqué, en las páginas, caños en blanco, Aragón, y en la entradilla, Jordi ponía, un partido, con representación parlamentaria, en su propuesta, de reforma, de ley electoral, entrecomillado, que el voto en blanco, se represente, en forma de escaños vacíos, gracias a todos, los que peleáis, porque el voto de todos, tenga el mismo valor, y la noticia, ahora, usted quiere entrar, pues léasela, verá qué partido es, verá qué propone otro partido, pero jamás, calentar a la gente, es decir, no tenemos que calentar, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no estoy proponiendo, yo no estoy proponiendo calentar a la gente, yo no voy por allí, yo no voy por allí, yo no voy por allí, yo no estoy diciendo, conseguir convencer a la gente, para que, no, yo estoy diciendo, que nuestro objetivo es, que la gente, que vota, nos conozca, o que la gente, que no vota, nos conozca, porque no es lo mismo, todos, no es lo mismo, pero son todos, a unos hay que decirles, una cosa, y a otros otra, al que vota, dices, vale, me parece muy bien, estupendo, vota, a ti te parezca, pero, comenta a la gente, que tú conoces, que existe, es que hay un blanco, de acuerdo, pero es que hay un problema, que sepa, que, que, tú te abstienes, vale, qué consecuencias tiene la abstención, tú votas en blanco, qué consecuencias tiene el voto en blanco, bueno, pues, hay otra, otra alternativa, que la tienes, es caños en blanco, que, ni favoreces a uno, ni perjudicas a otros, es, realmente, el no votar a ningunos, la única opción, para el no votar a ningunos, es caños en blanco, yo creo que va por ahí, pero yo no tengo que convencer a nadie, yo le informo, de lo que hay, entonces, entonces, hay una cosa, que para mí, es fundamental, es que, las bases del partido, sean claras, pero si las bases, están muy claras, son claras, ¿qué es lo que no ves claro, de las bases? Todo, me he leído, me he leído, el manual, y las bases del partido, y lo único que he conseguido, es que me entré sueño, joder, joder, no, 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 perdonarme, perdonarme, pero las bases del partido, no somos un partido, con muchos puntos, en nuestro ideario, para cambiar la sociedad, de un común, próspero año nuevo, no, somos un, un partido, que solo tiene un punto, que es dejar, un dip, el sillón de un diputado, en blanco, vacío, y eso, para mí, no hacen falta tantas hojas, para explicarlo, sí, sí, hacen falta, muchísimas más, muchísimas más, pues, hay un problema, hay un problema, hay un problema, hay un problema, posiblemente, aquí hay un problema, y es que la gente, que está cansada, de esta sociedad, y de todos estos políticos, cuando le das tanto papel, dice, papel, no quiero saber nada, de estos, pero, ¿qué papel le estamos dando? Las bases, las bases, todavía no nos da un papel, ese papel es para nosotros, eso es nuestro, y para el que lo quiera, bueno, para los nuestros, pero es que el problema, es que cuando, son, cuando se interesan, y les das los papeles, dicen, buf, qué papel, pero es que el error es, que no les das los papeles, porque no les das todos esos papeles, a ver, el escaño sembranco, solo tiene un punto, que es, dejar el escaño vacío, y no cobrar por él, para que la gente, que quiere votar a nadie, esté representada, dentro del congreso, y formado el escaño vacío, ¿vale? Ya está, ya está, ¿vale? ¿qué explicaciones, que quieres, todas? Porque cada, termino, porque cada persona, que te vas a encontrar en la calle, tiene una motivación distinta, una circunstancia política distinta, un, ya no te voy a hablar, de los que estamos aquí, o de los que, aquí ya no hemos podido venir, ¿no? Sí, que hay desde anarquistas, hasta ex votantes del Partido Popular, o tú del CIU, o yo ex votante del PSOE, y de Izquierda Unida, o sea, abstencionistas de toda la vida, como Marisa, o sea, ¿vale? Somos gente de todo tipo, ¿vale? Entonces, a mí me lo tienes que contar de una manera, a ti te lo tengo que contar de otra, a Oscar te lo tengo que contar de otra, a María yo... ¿Y esto pretendes dejarlo escrito? Termino, sí, claro, porque hay que explicar, para esto, entre comillas, yo no voy a coger todas las formas, y las voy a explicar una por una, pero sí tengo que dejar muy claro, tanto a ti, como a mí, como a María, como a Oscar, como a César, como a quien sea, cuáles son las reglas del juego, que es lo que tiene que conocer la calle, porque en la calle, desde hace 40 años, nos mandan a votar, y al final, lo que nos educaron es votar al menos malo, y al final, lo que nos educaron es que nuestra representación política, o lo que nosotros queremos para nuestro país, no esté representado, porque hay que votar para ganar, no hay que votar por tus ideas, hay que votar... y entonces, lo que tratamos de enseñar con esto, aparte de darle una opción política, que pueden pelear o no, que no intentamos convencer, pero lo que queremos decirle es, ¿para qué vale eso? ¿Cuáles son las reglas del juego? Como decía María, ¿para qué vale...? O sea, ¿cómo influye la abstención? ¿Cómo influye el botón blanco actual? ¿Cómo influye un voto nulo? ¿Cómo...? Que tú preguntás por la calle, cada uno se piensa que es una cosa completamente distinta, ¿eh? Entonces, el... eso, es lo que viene ahí, explicado de muy distintas maneras, dependiendo de cuál sea tu anhelo, porque tu anhelo puede ser, quiero mejorar el partido que a mí me gusta, o que representa mis ideas, para poder volverle a votar, o mi anhelo puede ser, mira, es que yo soy anarquista, y yo jamás voy a apoyar esto, y ni siquiera voy a... como alguno me dijo por la calle, yo es que no... o sea, tengo una forma de pensar muy parecida a la vuestra, de... como herramienta, pero él lo tenía como forma de pensar, pero soy anarquista, y nunca participaré en un proceso electoral. Y dije, bueno, pues es tu forma de pensar, has entendido lo que somos, has entendido que es lo que hacemos, adelante, o sea, ejerce tu voluntad, en unas elecciones, y es de lo que se trata, o sea, de que la persona... Esto ha de reflejar nuestro pensamiento. Hay cosas que sí y hay cosas que no... el problema es la base, o sea, quiero decir, no la base del partido, la base de las personas. Es decir, yo protesto porque me gusta protestar, aunque no sé ni de qué protesto, ni por qué protesto, ni cómo tengo que hacerlo. O sea, para mí el problema principal es que la gente protesta por la ley electoral, pero no tiene ni idea, ni... ni, vamos, ni cuántas páginas tiene, o sea... Ni se lo ha leído. Ni se lo ha leído en su vida. O sea, ni siquiera sabe cómo localizarla, o sea... Pero protestan por la ley electoral. El problema principal es que nosotros, a la hora de acercarnos a alguien, tenemos que explicarle y crear cierto interés, porque ya es otra, porque protestar, pero luego el desinterés es fantástico. Pero no sé crearle un interés para encima darle un cursillo de ley electoral. Que, hombre, que si tú tienes ganas de protestar y... Perdón. Y estás utilizando el sistema, lo más correcto es que lo conozcas. El problema es... Yo no es con quien habláis vosotros. Es que la gente no conoce. Pero en Miloas que no son la ley electoral de la gente. Perdón, País Vasco... Y te lo digo, que hemos hecho prácticamente todas las comunidades. Para hablar de un segundo, no tienen nada que ver con el resto de España. La calle... No es verdad. Se nota una barbaridad de diferencia entre la calle en el País Vasco y en el resto de España. En cuanto a formación de la gente en política. Y en cuanto a... A luchar, la gente pasa, que si nadie te viene preguntando por la ley electoral, tú luego que le dices lo que les interesa oír, lo que... A lo que tú te dedicas... Pero también tienes que saber un poquito, un poquito, yo tampoco soy una entrada. De hecho, cuando me hacen alguna pregunta, es que yo no soy político. 98% de la gente pasa, quitándonos que están metidos en los partidos políticos, la gente de la calle pasa de todo. Lo que quieren es, tú les dices lo que hay y... La gente no quiere saber esto. La gente quiere saber que somos un instrumento para hacer que los políticos pierdan su silla. Eso es. Eso es lo que la gente... No, no, yo solamente quería apostillar una idea que me considero afectada. Bueno, yo no soy de Escaños en Blanco, he venido un poco porque conozco a través de Óscar un poco y a ver si me convencéis. Es una broma. Te informo. No, es que a mí no me ha dado falta... Es que me parece tan sencillo que no. Pero sobre lo que estás hablando no estoy de acuerdo porque yo creo que como ciudadana, aunque no me conozca ni sepa dónde localizar la ley electoral, tengo mínimamente cabeza como para cuando veo los votos. Por ejemplo, con los que un partido consigue un escaño y los que necesita otro veo una terrible desigualdad. No me hace falta leer toda la ley electoral. Veo que hay un 39% de abstención, un montón de votos en nulo y un montón de votos en blanco y no pasa nada. Por lo tanto, me considero en todo el derecho a protestar aunque no conozca esa ley electoral ni sepa encontrarla. ¿No? Me parece que hay que respetar también tenemos, yo creo, datos para poder protestar porque como tengamos cada vez que no estemos de acuerdo a nivel social en algo que vemos en justicias, como tengamos que leernos todas las leyes, pues yo necesito ocho reencarnaciones porque es que no me da la vida. yo me refiero a esa gente que te pregunta pues eso, no porque la abstención es no sé qué porque no sé cuánto. A eso me refiero, o sea, a esa gente que considera que no, yo me abstengo porque absteniéndome es cuando les fastidio. O sea, gente que no se ha leído para qué sirve la abstención pero además te lo defienden, o sea, no, no, porque es que ahí es donde les duele si me abstengo. Ya, pero lo mismo que hay gente que podemos pensar que si un día Escaños en Blanco consiguiera un 90% y se vacían todas las sillas que es una utopía, pues también hay gente que piensa que si llega un momento y que no va nadie a votar sería una revolución y pasaría algo. O sea, yo creo que estamos hablando... Esa gente es muy fácil de desmontar porque tenemos una ley electoral que con un 98% de abstención tendríamos a 350% en el Congreso. O no, porque igual si llegamos a eso, o no, no sabemos porque esas cifras... Si llegamos a eso antes de toda la revolución. Ya, ya, habría sangre en las calles. Exactamente. Es que yo creo que el día que vaya a pasar eso realmente van a pasar cosas. Esa es una de las respuestas a... ¿Y qué pasaría si vosotros ganárais unas elecciones? Yo la respuesta que le doy a mucha gente y, hosta, se te quedan parados es... Espero que no llegue a ocurrir nunca. Porque antes de que Escaños en Blanco tuviera una mayoría absoluta en este país había mucha sangre en la calle. ¿Tú te das cuenta? O sea, cuando te dicen ¿y si os votara todo el mundo? ¿Alguna vez algún partido ha conseguido el 98%? ¿Todos han votado el mismo partido? No. Yo lo único que quería hacer es una preguntita. Una pregunta por lo que estáis hablando que habéis explicado muy bien lo que es Escaños en Blanco que era un poco a lo que venía. No entiendo o no veo relación entre lo que habéis explicado que era un poco lo que yo entendía. que simplemente el saber que yo voto en blanco por el motivo que sea porque puedo estar en esta punta y puedo estar en esta. Puedo ser una falangista que como no tengo la falange no tal o puedo ser una progolfista que como no tengo un militar y tal no soy demócrata y por lo tanto me quiero cargar del sistema o puedo ir a la punta contraria anticapitalista y tal o puedo ser lo que sea. o sea yo creo que aquí no se trata de ver por qué la gente vota en blanco sino el derecho a que voten en blanco entonces yo lo que no entiendo que tiene que ver lo que habéis estado comentando con el cartel ese que pone ahí de políticos al parón. Claro, es que creo que estás equivocando No, 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 no. 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 No, es que me dio la reacción. No, pero ¿sabes la diferencia? A ver, ese fue un deseo que se utilizó hace cuatro o cinco años. No, 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 no. Lo explico muy rápidamente muy rápidamente porque es es un eslogan que se empleó hace mucho tiempo como una forma de captar la atención de las personas. Exactamente viene de una mesa en Baleares las primeras elecciones que no se acercaba a firmar ni Dios Termino. y hubo alguien que se le ocurrió poner en una cartulina políticos al paro y moverse. Con eso consiguieron recoger los avales. El tema es que esa foto salió de Baleares y luego se estuvo utilizando un tiempo por la forma de llamar a Baleares. La historia de esto es que a pesar de describir perfectamente el punto final entre camillas de nuestra acción que es que un político que se sienta en una silla en el Congreso acaba yéndose al paro entre camillas o acaba no estando en el Congreso representando a nadie hace tiempo que lo que pasa es que todavía hay material que colea hace tiempo que llegamos a la conclusión que no hay que explicarlo por ahí es decir el el veíamos en comunicación que esto no es un voto de rabia esto es un voto o sea no es un voto para enviar al paro a nadie entre camillas es un voto madurado y es un voto democrático y es un voto en el que dices no no o sea yo lo que quiero sé que es lo que pasa al final aparte de muchas otras cosas de pérdida de partidos o sea de subvenciones por parte de partidos o sea hay una serie de consecuencias físicas pero en realidad lo que pretendemos es que el voto de todos haga lo mismo que haya una democracia de verdad que tenga en cuenta la opinión de todos y que se mueva una serie de cosas y a partir de ahí todo eso que estamos de acuerdo es lo que nos está arrastrando a un discurso el público que se está extendiendo de lo que somos o sea está yendo más allá de lo que somos o sea nos estamos complicando la vida no pero si nos cortamos ahí aunque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo no deja de ser la semilla de luego hablar de más cosas que no son propiamente el sonajero que tenemos en la mano que es el inventor sonajero botón blanco silla vacía entonces estamos yo creo por ejemplo en la comunicación yo os alabo el trabajo que habéis hecho y que estáis haciendo o sea una pasada un curro que paquete pero en realidad o sea mi experiencia en asociaciones en juntas de sociedades de grupos de estos ONGs y compañía o sea al final cuando haces algo gratuitamente sin ánimo de lucro y tal es que hay que simplificarlo es que tiene que estar en el esqueleto porque es que mira estamos aquí 15 personas yo no voy a coger cargo Sonia quiere marcharse es que igual pero el año que viene igual estamos diciendo que aquí no hay quien coja esto entonces como no lo reduzcamos a los huesos como no vamos a obtener escaño ni en estas elecciones ni en la siguiente en las europeas sí es nuestra única oportunidad ya veremos en la que más pacientes vamos a acabar vamos a acabar que las europeas son dentro de dos años que igual Ciudadanos aprueba la ley y nos podemos ir solos Sonia que está hablando Oscar que está que va un poco en hilo también con lo que decía Jordi con lo que decías al principio como idea lanzada de que igual merece la pena refundar todo es que a ver es que yo veo y hacer algo muy sencillo muy muy sencillo es que es eso a ver sí y no quiero decir no no yo no me voy a mantener en comunicación no es mi campo no sé de comunicación puedo dar mis ideas desde mi punto de vista que en comunicación se enfoquen las cosas hacia las diferentes motivaciones que puede tener la gente para utilizar el voto en blanco representado en escaños vacíos es un error pues para mí no porque porque yo puedo estar en este momento votando a escaños en blanco ¿vale? en mi caso en mi caso concreto básicamente por cómo se lleva la sanidad pública en este país fíjate tú y probablemente en Luis es otro y ojo y el político es al paro ¿por qué se desinfló escaños en blanco después de las europeas? nadie nos lo hemos preguntado pues porque estuvimos utilizando un mensaje de odio dejamos a cargarlos los de estos hay que matarlos hay que matarlos al paro ¿qué pasó? que llegaron las europeas apareció Podemos con el día lo mismo nosotros no sacamos nada ¿qué pasó con toda aquella gente de políticos al paro? no al paredón hay que matarlos ¿dónde están Jordi? desaparecieron todos entonces tenemos que vender a ver no vender ofertar una posibilidad las motivaciones de cada uno para utilizar esta herramienta son de cada uno y no podemos como partido darle más peso a decir mira la comunicación la voy a dirigir a los que pueden votar escaños en blanco porque lo que quieren es cargarse al PP por decir algo y entonces lo que hay que decirles es que tú que estás en una circunscripción grande que no sé qué que no sé cuántas nos tenemos que centrar en nuestra circunscripción porque en la pequeña como no vamos a sacar nada que se jodan no hay que conseguir Madrid porque ahí podemos conseguir un 3% de los votos que no que no somos un partido que no vamos por objetivos las cosas como eso no, no, no pero que no estamos hablando de tema de comunicación estamos hablando de simplificar el sistema del partido no de la forma de comunicar ni de qué comunicar o eso es lo que sí que vamos a la cabeza o sea reducir reducir el sistema yo no digo que haya que hacerlo no creo que haya que hacerlo pero como va a ser como referencia como referencia de debate como referencia un poco de por donde nos está funcionando la cabeza yo pondría por pura gimnasia la pregunta de qué pasa si en vez de partido pasamos a ser una plataforma estaríamos todos preocupados por un debate intelectual por una por entablar un discurso unas formas un mensaje por cómo llegar y en cambio como partido político estamos enzarzados en otras historias muy diferentes que si hay que convencer que si no que los avales unos esfuerzos tremendos tremendos para llegar a unas elecciones en las que no vamos a obtener nada pero es que no lo sé porque vamos avanzados a nuestro tiempo pero es que perdona es que entonces cerramos a ver yo y es una opinión muy personal y es si terminamos como partido cerramos el momento la plataforma existía pero te pago antes de ver no 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 pero es que en el momento que nos creemos monotemática aunque aunque nada ya somos una plataforma reconvertida por imperativo legal para tratar de hacerlo eficaz desde el momento en que nos metemos a jugar a políticos nos estamos creyendo yo pienso que nos creemos muchas veces en el discurso y en la comunicación caemos en el juego de otro partido político más y además asumimos el trabajo y el esfuerzo que significa toda la película de los chavales que yo he acabado tal con parece Navarra parece vamos la región de los fantasmas con temas caños en blanco lo mismo aparece un montón de gente que pasa que todo el mundo está ilusionado como no hay ni Blas para hacer absolutamente nada entonces claro esto es un agotamiento feroz entonces claro la identificación también es muy confusa en Navarra sacamos un resultado en las europeas bastante decente y no nos conocía nadie y acabamos de empezar a andar y a continuación me preguntan oye y dice y donde está esto donde hay que votar o sea dice pero como pero si están en otro lado entonces la gente empieza a no entender que se pueda votar en una comunidad y en la otra no Navarra contactó mucha ley a ver deja hablar quería hablar Luis y después tú vale primero hablar Luis y después tú vale muy cortito primero que las es cierto que hay veces que perdemos el norte entre comillas en todas estas cosas que reitero son necesarias pero no tenemos que olvidar que es únicamente lo que hacemos vale y a partir de ahí si yo a Mari le explicaré dependiendo de cuáles son sus ansias cómo le puede servir o no escanes en blanco o para qué le puede servir o no y luego ella que decida información y todas esas ramificaciones que decías únicamente para explicarle a ella cómo le podría servir o no ya está o sea lo que hacemos es lo que hacemos luego por otro lado cuando hablas de creerse o no creerse partido político primero si no somos partido político no estamos ofreciendo al ciudadano la posibilidad de que eso se vuelva realidad es decir el voto en blanco representado que queremos en la ley electoral para desaparecer nosotros lo estamos haciendo cada vez que nos presentamos en las elecciones yo creo que el 99% de la gente cuando llega a las elecciones no tiene ni idea de lo que dice el 99% de las papeletas me da igual fíjate y viene un poco al hilo de lo que hablabas tú o sea me da igual la motivación por la que cada persona vote a un partido a mí me da igual votes a quien votes te voy a respetar o sea y vota a quien vote el señor que pase por la calle te voy a respetar yo lo único que quiero es que el señor que pase por la calle que tú que yo que Mari que el César que el otro César que todos todos los votos valgan lo mismo y que si yo quiero no votar a nadie pueda y pueda dejar el escaño vacío entonces a partir de ahí si somos asociaciones que eso no lo podemos hacer posible de momento es un es un y ya sé que se está retransmitiendo en directo es un puto coñazo o sea presentarse a las elecciones que se porque ninguno de nosotros somos políticos ni queremos dedicarnos a ello porque cada uno tenemos nuestro trabajo y después del trabajo vete a repartir papeletas a no sé dónde vete a informar encuéntrate a un capullo que en realidad vamos a hacer el orden eso cuando acabes empieza a cambiar también nos seguía encuéntrate después de currar ocho horas después de hacerle la compra a tu madre después de no sé qué vete a repartir papeletas y encuéntrate a un capullo en realidad lo único que quiero hacer es pinchar y decir joder tenía dos horas para esto y me ha tenido hora y media hablando y tal tenía el voto decidido para qué le estoy explicando y esto no significa convencer esto significa te voy a contar durante hora y media para qué te podría valer para que un día en un futuro si tú quieres y si no quieres no lo emplees entonces es que todas estas ramas son necesarias para explicarlo a la gente y que seamos partido es necesario para poder dar el servicio a partir de ahí es verdad que hay ciertas veces que nos encenegamos demasiado en esas cosas que nos encenegamos demasiado en la burocracia que nos encenegamos y está muy bien que de vez en cuando a los que están más con la cabeza más metida en el culo de la liebre llega de encima eh saca la cabeza que fuera inmundo pues genial yo repetir un poco lo que ha dicho Luis porque es cierto o sea esto existe tiene sentido si es partido si no es partido no tiene sentido porque creo que el fin último es precisamente dar esa herramienta hasta que realmente aparezca una ley electoral en la que sí que recoja el voto en blanco como completar ley para mí es el único sentido que tiene este partido que lo liemos mucho lo liemos más o tal me parece que creo que ya es un poco una vocación de cada uno al que le guste más liarlo mucho y hablar mucho pues lo disfruta mucho y el que nos gusta liarlo menos y creemos que es todo más sencillo pues igual me gusta porque siempre se recogen ideas y tal que nuestras reuniones asamblearias podrían ser más plataforma y menos partido vale pero que es partido es partido va a hablar María y cuando hable María hacemos 15 minutos de descanso y lo de los avales es que no queda otra o sea no queda ahí luego pasemos con propuestas o sea ahora va a hablar María después hacemos 15 minutos de descanso porque vemos que ya estamos que hay gente que quiere ya mono de fumar y después habla César y hacemos la propuesta sobre algo que se ha hablado antes a ver el problema que tenemos es primero tenemos que conseguir que se nos conozca es lo primero y hay que luchar porque se nos conozca el trabajo es que como ni los medios hablan de nosotros ni es un gran anécdulo para los políticos es boca a boca y es muy costoso en la calle entre cuatro hacer que la gente se nos conozca en el momento que se consiga un escaño estatal un escaño que sea visible grande que se tenga que hablar de escaños o blanco ya es ya va solo es que la gente decida pero claro como va a decidir la gente si no sabe que existe esta alternativa es en primer lugar y dos yo eso lo he visto en Pagma es decir el presentarse en todas las elecciones de las papeletas en las mesas Pagma ha hecho que de 25.000 votos ¿vale? estén en no sé cuantos mil porque es como están siempre y estos son simpáticos entonces que de verdad que es a mí no me gusta ser partido político y ojalá esto se pudiera conseguir por otra vía ¿vale? pero elegida esta vía el que la gente cuando vaya a votar encuentre las papeletas en las mesas y es la mejor forma de inclusión que tenemos tú vas a la mesa y no estás mirando todas las papeletas y sabes lo que dice cada partido pero que sepa es que esto es distinto a todos y bueno para todos los partidos después empieza César ¿vale? hacemos 15 minutos de receso y después empieza César ¿vale? ¿está muy a todo? sí a ver César ¿te querías hablar? venga buenas tardes buenas tardes a la gente que está en la sala y a la gente que está en internet bueno como sabéis algunos de vosotros yo colaboro con Escanos en Blanco y voto Escanos en Blanco incluso voy en listas con Escanos en Blanco pero no me invito ni soy afiliado a Escanos en Blanco entonces mi opinión externa es que como organización política el objetivo que tenéis está encaminado fundamentalmente a las elecciones como ahora estamos en un periodo entre elecciones creo que os debéis plantear dos cosas la primera ¿gastéis energías en estos dos años y medio llevo en este año y medio que falta hasta las próximas elecciones para daros a conocer? o valorando los medios y las personas que sois concentréis las energías previo a las próximas elecciones lo que sí tengo claro como persona externa es que Escanos en Blanco es una herramienta es una herramienta que me habéis dado que yo luego puedo utilizar o no utilizar es una herramienta que además de darme me habéis enseñado cómo utilizarla por tanto yo que soy un ciudadano que quiero ejercer mi derecho de voto que no quiero renunciar a ese derecho pero que además quiero ejercerlo con una conciencia crítica y por tanto mi opción lógica sería votar en blanco pero a pesar de que no conozco la ley electoral me llega para saber que el voto en blanco es un voto que favorece al partido mayoritariamente votado lo cual no es lo que yo quiero la consecuencia lógica fue votar Escanos en Blanco entonces yo creo que si he conseguido explicarlo en tres minutos ese debería ser vuestro objetivo poder explicarlo muy fácil y muy sencillo a la gente para que lo entienda muy rápido para que os consuma pocas energías y pocos recursos Para llegar a decir eso tan rápido tienes que decir algo que le haga que la persona se quede contigo hablando porque la persona y se te va y es que no sé hay veces que es una palabra que 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 cala y me oye pues la gente decimos esto entonces ya le dices la gente ya se para y ya rápido le sueltas pues eso puede votar quien quiera pero que tiene la oportunidad de ejercer su voto si no quiere votar a ninguno de votar Escanos en Blanco para dejar los Escanos en Blanco si ya le explicas pues todo lo bueno que tiene Escanos en Blanco En ese sentido yo difiero de lo que ha dicho Luis antes quizá ahora tenga más razonamiento de lo que ha dicho pero en aquel tiempo que veníamos del 15M y veníamos de una gran decepción con los partidos políticos grandes esa frase de políticos al paro era muy buena era muy buena no sé si ahora tendría validez o no lo que quiero decir es que es posible es que no es cuestión de a ver es que yo lo veo de otra forma no es cuestión de que los políticos vayan al paro y quedarnos sin políticos no es cuestión de a ver a mi igual no me gusta el partido comunista o igual no me gusta el partido falangista pero quiero que estén porque quiero que la gente que quiera votar al partido comunista tenga la oportunidad de votar pero igual que eso quiero que la gente que no queremos votar a ninguno porque no nos gusta a ninguno tengamos la oportunidad de no votar a ninguno y que mi voto no vaya a regalárselo a otro lo único que os digo es que como organización política para que no os queméis para que la gente no se vaya para que no gastéis recursos ni energías debéis llegar a un punto en el que os sea fácil transmitir el mensaje que es un mensaje pues si conseguís eso pero tienes que cantar la atención del viandante es que tú estás ahí y vas a llorar la caca no vas a estar tres minutos dando la caca a una persona porque de primera te va a dar mierda la que ya no conseguisteis entonces se consigue y más se consigue pero tienes que buscar siempre una frase corta que llame la atención de la gente porque tú vas donde él y dices oye somos descargados y dices tengo prisa oye que no oye ya os conozco ya sé quién votar la gente no está muy receptiva a ningún partido político y más cuando están las campañas y está el PNV el PP están todos se sienten defraudados por todos los partidos y la gente va a esos partidos ¿por qué? porque uno te da lo que haya de agua el otro te da una piruleta el otro te da un lobo y el otro te hace cinco caramelos y es que hay ese blanco que te da un papelajo que no vale para nada que encima lo tienes que leer y que miras tres metros más adelante y estás todas las papeleras llenas de lo que has dado tú debo decirte que he hecho campañas electorales con la gente Escaños en Blanco porque me he implicado y la gente que tenía conciencia nos buscaba y nos preguntaba y había gente que decía es que yo os voto y venía a buscar la papeleta o sea el trabajo que habéis hecho bueno pero el trabajo que habéis hecho ha llegado ¿cómo me presta la cosa capital? hombre has de tener en cuenta que los votos que hemos conseguido en las últimas elecciones fueron mantenidos ¿es que eso es mucho? son cuatro claro que son cuatro porque nos votan ocho no perdona en las últimas elecciones se han conseguido 20.000 votos porque las circunscripciones en las que hemos podido presentarnos son muy pequeñitas es decir si se hubiera conseguido Madrid Barcelona Valencia y Sevilla solo con esas cuatro probablemente hubiéramos multiplicado los votos por cuatro o sea no puedes valorar es que en estas hemos tenido 20.000 y en las otras hubo 100.000 perdona en las otras se presentó Madrid se presentó Barcelona se presentó Valencia yo no le he dicho esto yo no le he dicho esto yo no le he dicho esto yo estoy diciendo que 20.000 son pocos porque somos pocos los que vamos diciendo por ahí nuestro mensaje pero para los pocos que somos 20.000 son muchísimos vale son muchos pero son pocos a ver hablando en plata son 20.000 votos contra 41 millones de españoles o sea nada necesitamos son muchos pero no suficientes una cosita serán los que sean sí o sea me da igual si son pocos si son muchos y esto viene un poco a colación de lo que comentaba antes Oscar de que nos creamos o no ser partidos o sea a mí me da igual la gente que esté de acuerdo conmigo yo lo que quiero es que mi voto el que quiera votar a ningún partido cuente exactamente igual a mí me da igual si sacamos mil votos 500 o 350.000 o 5 millones me da exactamente igual yo puedo votar y en las elecciones en Arahón gracias a Dios desde hace 4 años mi voto cuenta exactamente igual que alguien de Podemos que alguien del PP que alguien de otra cosa es la cantidad de gente que estemos de acuerdo en lo mismo pero eso va un poco a colación de lo que decía de lo que decía Oscar de que no nos no nos creamos que somos un partido somos una herramienta somos una herramienta luego hablando un poco de lo que decía César nosotros tenemos un inconveniente muy grande y es por lo que abandonamos el eslogan de políticos al cuadro y es que no empleamos demagoje entendemos que lo nuestro es una renovación profunda de la democracia que el voto de una persona valga lo mismo que la de cualquier otra opine lo que opine y que debería ser imprescindible para la democracia entonces el problema es que no podemos emplear demagogia con eso porque es un mensaje serio y profundo y entonces es muy difícil captar es un poco lo que decían Mari y Tonchu cuando sales a la calle tienes tres segundos para captar la atención es muy complicado sin demagogia captar la atención de la gente porque tienes que explicar cosas y porque tienes que y a la vez como decía Oscar es muy complicado sintetizarlo poquito y que a una persona le quede clara y que además como decía Mari y Tonchu pues captarles la atención y además o sea no es fácil lo que hacemos y somos yo por lo menos soy plenamente consciente de ello de que no es fácil y soy plenamente consciente de que con un mensaje nada demagógico es muy difícil alcanzar un gran número de votos a no ser que un gran número de personas estén convencidas porque hay gente que lo hablaba con Tonchu antes tú tienes tu parcela de vida y tú empleas pues X horas a trabajar X horas a tu pareja X horas a hacer la compra a hacer la comida a limpiar la casa y hay gente un alto porcentaje que emplea a política y ya no hablo de política solamente el voto la decisión del voto sino de política hablo todo lo que implica la política en la sociedad yo que sé movimientos feministas la asociación de tu barrio cualquier tipo de estas el 90% de la gente igual estoy siendo demasiado generoso no dedican ni dos horas a la semana entonces que te paren o sea que tú que vas a parar a una persona y que esa persona quiera escucharte cuando le vas a hablar de política cuando le vas a hablar de voto con todo lo que está escuchando las noticias de corrupción de no sé qué de no sé cuánto que lo primero que te dicen a la calle es que sois todos iguales y usted qué sabe si no sabe de lo que le voy y vengo a hablar sois todos iguales sí pero es que justamente ahí hay ahí hay el kick de la cuestión es que cuando viajan cada uno tiene su forma de entrar a la gente pero básicamente la idea de nuestro partido no es si subir el IVA si subir el de esto si subir el de eso no nuestra idea es estás harto de ello votanos que nosotros lo sacamos de ello es esta cuando te han dicho eso es que ya has captado su opinión has captado su atención el problema es captar la atención de cuando tú le entras a una persona porque es que en campañas electorales hay 800.000 partidos con más dotados que nosotros o menos dotados hay algunos que son tan cutios como nosotros que damos su mesa de camping también y su chorradita pero tú tienes que adaptar la atención y posiblemente a la gente que tú vas a intentar captar la atención le hayan dado la capa otras cinco personas ya entonces claro tienes que tener una frase algo que les llame la atención porque nosotros no tenemos nada o sea el roll-up este es súper soso y estamos el roll-up y cuatro personas una en cada esquina y a la caza ¿no? entonces pues porque la gente es más o menos solidaria pero es que no tenemos nada ni el los papeles que damos son agradables a la vista digamos ni es que los medios que tenemos es que son pero es que a ver ¿qué quieres hacer con un presupuesto de seis mil euros? pero que es lo que estoy diciendo lo que digo es que hay que buscar una frase algo un eslogan alguna cosa que llame la atención de la gente un inciso un inciso un inciso un inciso un inciso es que si tú ya llegas a hablar con la persona tienes el 90% ganado el problema es eso que se te pare ya Jaime a ver varias cosillas lo primero sin demagogia me parece casi imposible hablamos de lo que nos ha pasado aquí en Cantabria y Cantabria es bastante cerrado sin demagogia o sea contando queremos el voto en blanco representado y demás que se te pare casi imposible o sea hay que entrar con otra idea con la idea de quieres quitarles o sea en Cantabria por lo menos la manera más rápida al final era la peor que es buscar el voto de la rabia nosotros al final lo que queríamos al final era conseguir las firmas o sea nuestra idea es una vez que nos hemos implicado la cuestión es conseguirlo que decía Cesar una vez que estás perdiendo tu tiempo lo estás poniendo todo lo que quieres al final es conseguirlo y llega un momento que la idea original en la que empezamos a buscar las firmas bueno la primera fue ponernos y decirnos buscarán fracaso absoluto o sea no se acercó nadie pero nadie o sea realmente la idea no vendía nada entonces directamente lo empezamos vendiendo como mira la ley electoral nos parece injusto y más concretamente en este caso tampoco se lo ponían aunque la idea es súper sencilla les parece complicada es decir ellos mismos ya lo han complicado entonces hay que contar otra cosa más sencilla todavía que es directamente tú estás cansado de esto nosotros ayudamos a que si estás cansado tienes esta herramienta ¿vale? entonces al final por lo menos por mi parte me parece casi imposible lo de huir de la demagogia por mucho que no me guste yo al final a la hora de conseguir firmas según pasan las horas tu idea va cambiando y te vas vas hacia lo fácil a lo que has visto que en el anterior te ha servido y lo vuelves a usar y ellos son de Euskadi y también se habrán encontrado con algo parecido ¿síte que decía César de que le parece la idea muy sencilla cuando nos la cuentas? tú realmente tu idea era votar en blanco entonces tú veías que el voto en blanco tus pocas nociones que tenías no representaba no se iba a ver representado ¿sabes? pero sí una sola cosa nosotros al recoger firmas la cantidad de gente que descubres que no tiene absolutamente ni idea ni de la abstención ni del voto en blanco y que nunca se ha interesado por ello y tiene 55 años y nunca se ha interesado en absoluto de dónde va su voto ni de cómo funciona ni de nada o sea su implicación en política es cero entonces dices convencer a alguien que su implicación política en la semana es el tiempo que tarda en quejarse mientras toma la cerveza y que dice cordangarín le ha pasado no sé qué eso no es implicación política ninguna eso es el sálvame de la política y eso es imposible eso es y una última cosa ya acabo lo siguiente es ahora que os oía con lo de las circunscripciones y demás esto ya no sé si es viable o cómo conseguirlo pero si habría una manera ya que esto quema y esto tal de poner nuestras fuerzas en esas ciudades es decir perder Madrid porque seguro que en Madrid habrá bastante gente que querría votar los caños en blanco nos han encontrado los papeletes bastante más que la que hayamos conseguido aquí en Cantabria matándonos ¿habría alguna manera de centrarnos en esas que conllevan muchos votos? lo primero un inciso a la intervención pero perdona quería antes solamente comentar que todo lo que estamos hablando que es interesante pero que igual lo que podríamos hacer es ir un poquito más allá ya que estamos con propuestas estas ideas de lo que no vemos o no terminamos de ver por ejemplo vemos claramente que aquí nos plantean necesitamos un eslogan pues vamos a plantearnos qué eslogan podríamos hacer yo por ejemplo lo que decía era otra forma de ver la política y con eso aumentas a muchísima gente yo trabajo con ¿quieres conocer una alternativa? una alternativa para acabar con la trampa una alternativa a la trampa de la abstención y el botón blanco pero esos son títulos muy largos y la gente no te va y cuando empiezas el ordenador ya se va estás dando el papel y estás poco a poco soltando entonces ya no, el no va a tener que ser puerto y con tu mente porque lo que tú dices tal, 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 tal tal, tal ya cuando quieras acabar ya le tienes a bien yo durante este año no, no estoy hablando de un eslogan solo una cosa que tienes un eslogan que o nos sirva a nivel nacional o también plantear de que en Andalucía no va a cuadrar lo que sirva en el País Vasco es lo que iba a plantear yo de eslogan yo de eslogan durante todo este año he utilizado uno ¿quieres decir vas callar botas caños en barco? a ver se puede hacer una obviamente los que salgan aquí muchos vendrán por la experiencia o por está muy bien pero además seguramente cuando nos ayudamos saldrán otros bueno será un periodo de recogida de eslogan y a ninguno vamos a decir que no porque a cada uno le ha servido de una manera es decir y luego con todos esos podemos llegar a acordar por si que se yo es que veo un problema con el tema de los eslogan y es que un eslogan que en el País Vasco puede funcionar de puta madre en Andalucía no va a funcionar y os lo digo pero quieres decir basta ya botas caños en blanco no, no, no escúchame escúchame yo le digo no funciona y a ver fíjate hasta donde llego la forma de contar es caños en blanco en Euskadi y la forma de contar es caños en blanco en Andalucía son completamente distintas porque la gente es distinta porque en Andalucía coges un megáfono y sales a la calle y montas el show y mueve allí eso lo haces en el País Vasco y me imagino que miraría todo el mundo con cara de pero que están haciendo los locos estos con un megáfono en mitad de la juega y en Andalucía gusta es decir que a ver primero que es muy difícil ponerle puertas al campo porque aquí cada uno se morde nuestro padre nuestra madre y cada uno hace lo que puede en su territorio vale que haya unas directrices comunes perfecto a partir de ahí yo es que yo es que cada vez que salgo a la calle es que os puedo asegurar que no hay dos personas seguidas dos personas seguidas a las que les diga lo mismo depende de la edad depende de cómo vamos pero a la hora de hacer publicidad o hacer los panfletos lo que me gusta hacer es hacer 825 panfletos espera que tú eres de este patín no o sea tienes que tener un modelo de panfleto dos modelos de panfleto pero no puedes tener tú tienes cara de que te va a ir el amarillo este pero no me tranquilo lo que tienes que hacer es un panfleto un poco más escueto es que este lo que tenemos ahora hay que leer que un mensaje va a ir desarrollando el viejo de Goye en los panfletos buena propuesta de Toncho yo pensaba con respecto a los panfletos hace unos días estaba pensando y decía vamos a ver ¿por qué no hacemos un panfleto de partido escaño ese marco el programa electoral dejar el escaño vacío renunciando a sueldos y subvenciones eso te lo vas a leer porque además ya está esa frase te la vas a leer a partir de ahí la dirección de la página web y lo que te quiera preguntar o si lo lee y le llama la atención y se da la vuelta pero los panfletos como el programa electoral ya no lo lee nadie a ver yo creo que hay que diferenciar por una parte lo que es un eslogan para imprimir y otra cosa esa frase que usas cuando estás intentando entrar en comunicación con alguien en la calle yo creo que no tiene por qué ser lo mismo bueno creo que debería de ser distinto la forma el eslogan puede ser el que sea y no me impide emplear la frase que yo que cada uno quiera emplear a la hora de dirigirse a una persona y eso yo creo que ya lo decide cada uno porque se siente más cómodo de una manera de otra porque le funciona porque bueno lo que a uno le funciona al otro no yo recuerdo que a Luis Prado era me firmaste ya o yo le funcionaba yo flipaba pero el hecho es que conseguía las firmas que lo haga cada uno como quiera ahí ya creo que no hay nada que debatir que solo tienes que salir a la calle y pruebo esto lo que se me ocurre y quedarte con lo que más cómodo ya pero yo creo que lo que lo que podríamos intentar es tener una herramienta común que nos sirva de ayuda un poco a todos que luego ya cada uno vende la moto como mejor le parece y se explica como mejor le sale porque al final tú o sea se nota cuando tú ves un actor que se aprende lo bien y no lo siente y se nota que actúa mal entonces no somos actores para actuar mal entonces para qué quieres algo común yo creo que es necesario algo común para tener impreso para tirar de ello pero ojo aquí los panfletos que yo sepa bueno los estamos haciendo a nivel local o sea en Asturias necesitamos panfletos pero los contenidos son los mismos bueno son los mismos si me apetece que sean los mismos o sea si a los compañeros de Asturias nos apetece y hasta ahora ha sido así lo que ha llegado de comunicación es lo que hemos usado porque lo hemos visto bien hemos dicho oye no a mí quiero quiero que me quepan cuatro en una cuatro porque me sale más barato que sí que vosotros lo hacéis en tres y queda más bonito pero mira no hay pasta la pasta sale del bolsillo de cada uno pues quiero cuatro o tal pero bueno lo cogemos lo que viene de comunicación porque bueno porque está bien hecho o nos parece que está bien hecho pero que si en cualquier sitio lo quieren hacer de otra manera hay plena libertad para hacerlo de otra manera cada uno puede hacer lo que quiera pero igual a mí no se me ha ocurrido lo que se te ha ocurrido hacer a ti bueno pero por eso digo de compartir esas ideas porque igual a ver por ejemplo en Madrid creo que fue en Madrid me suena que lo hizo Cristian que hizo unas tarjetas de visita sí y le funcionó muy bien unas tarjetas de visita con el logo de Estreños en Blanco y no sé si era el correo de Madrid y algún y algún el oso el oso no me acuerdo exactamente pero hice tarjetas de visita oye pues a mí la idea no me parece mala pero no se me hubiese ocurrido jamás hasta que Cristian me dijo que lo habían hecho igual para estas cosas más allá de 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 si se cambian o no se cambian los eslogans o que independientemente de que se haga o no a mí el de Ager de 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 acte visible me parece estupendo súper neutro eh y bastante impactante normalmente la gente cuando se lo das y ve el acte visible no sé si imagino que pasara por su cabeza ostras que no me ve nadie esto de que va eh pero independientemente de que se vaya a cambiar o no se va a cambiar el eslogan de que de mil cosas igual sí que es factible que cada cuatro meses por ejemplo hagáis una videoconferencia a la gente de las distintas regiones elegir a uno al azar que no tiene por qué ser el organizador de la o sea ni el que sea el que le toque esa semana o ese o ese mes y decir oye pues mira nos vas a juntar por Skype uno de Valencia con uno de Vivao con uno de Asturias con uno de Andalucía y a partir de ahí pues intercambiar impresiones perdón un poquitín que nos estamos con el mismo tema ahí veo que vamos a ir ya acabando este tema para pasar por ejemplo a a la pizarra blanca que queda todavía y a propuesta pero estamos dentro de lo mismo de darnos a conocer o sea no no pero no no pero pizarra blanca no hemos hablado y la propuesta la ley presentada por Ciudadanos y Postura de Caños en Mánaco eso también supongo que habrá que hablar ¿no? no pues eso para para ya caer a cabo el tema primero Eduardo y luego María históricamente lo que yo he vivido en mi vida lo vi me quedé impresionado después de la época de Tierno Galván en Madrid en los 80 y este señor una de las cosas con la que captó absolutamente todos los votos de la juventud es organizando eventos y esos eventos eran conciertos de música que es lo que creía la gente y cambió el mensaje negativo que existía en aquel momento con un mensaje positivo le dio un valor excesivo a las drogas todo tiene sus partes buenas sus partes malas pero consiguió cambiar la mentalidad de la gente a base de eventos claro todo eso es muy bonito pero eso cuesta dinero requiere financiación y eso es lo que diría pues hacer un cambio no darle nuestro dinero de nuestros votos al Estado no no reinvertirlo ¿en qué? en refinanciar la operación porque perseguimos un objetivo yo lo que soy yo la gente debe pensar que no lo vamos a hacer el dinero del Estado nos corrompe en el momento que exacto eso que dice ella no podemos coger nada porque justamente nuestro voto no 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 podemos usar nada de esto solo porque justamente nuestro voto es de aquella persona que no cree en los partidos y si ya utilizamos algo que ellos utilizan ya estamos entrando en el juego que la gente no cree en él no y que nuestro voto tiene que ser gratis no nos financiamos nos financiamos de los militantes ¿cómo ellos hacen? de los militantes ¿con créditos de sus propios bancos? no 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 nos financiamos de los militantes también vamos a hacer un crowdfunding para un evento entonces vamos a hacer un evento y hacer un crowdfunding lo hemos hablado muchas veces al final nunca no vamos a pecar nada el crowdfunding es ¿pides por internet? pues que la gente done dinero y si se llega a tanto se hace algo yo quiero hacer camisetas estaría bien probado si fracasamos tampoco perdemos nada tampoco creo que hemos que ya nadie que tenga conocimiento pero vale yo ya sé a quién mira esto una cosa esto lo hemos hablado mucho durante mucho tiempo lo primero que te encuentras en la calle cuando sales a la calle y hablas con gente es que si no dejas muy claro que no tocas un duro eso es yo creo que es muy importante la gente no se fía primero conceptualmente el que luego sería una cosa debatir pero para mí por lo menos el voto en blanco representado en escaños vacíos una vez que se implante en la ley electoral debería de ser gratuito y eso significa que es lo mismo que hacemos nosotros es decir que el dinero de este escaño no vaya a ningún partido que eso no le cueste un euro al ciudadano que porque si yo no estoy poniendo ahí no tengo que pagar a nadie es lo mismo estuve estuve hace poco en Galicia es que no tenemos que la punta es que ni siquiera saben déjame terminar hace poco estuve en Galicia estuve en Galicia estuve con Elisardo que es un compañero y Elisardo decía es que a veces no sé cómo explicarlo y yo le dije digo mira vamos a quedar unos amiguetes y vamos a ir a un sitio a cenar yo estoy malo del estómago no quiero nada y ahora de repente me dice Marí dice no, no tú tienes que comer carne como todos que no que estoy malo del estómago que nos ahorramos este plato este plato se queda vacío y no tenemos por qué pagarlo no, no es que tienes que comer carne a ver votación quien quiere pescado dos quien quiere carne siete carne para todos es absurdo entonces igual que eso debería salir gratuito a los que vamos a cenar el cañón vacío tendría que salir gratuito a los que vamos a votar y de la misma forma que estamos dando ese servicio nosotros no podemos recoger ese dinero tiene que salir gratis y aquí estamos haciendo lo que estamos pidiendo tiene que salir gratis al ciudadano entonces el efecto perfecto pero mete un restaurante ahora y pide una carta y nos quedan los ojos y dice no aquí cobramos de otra manera o sea el mejor no te pagan el primero ni el segundo ¿por qué? porque no se han enterado de eso existe cuando se le da la vuelta a la ley ya le daremos la vuelta a nosotros a la ley igual que salimos a rodar pero la la historia de esto es que hay muchas otras formas de financiación bueno rompámonos la cabeza igual que decíamos antes es que es muy complicado venderlo en la calle bueno el hecho de que no lo habíamos encontrado todavía no significa que no exista la fórmula de y esto es un partido ahora ya hablando de financiación no de ideas es un partido que tiene que salir de la tierra y que nos financiamos con nuestros propios medios bueno que quiere colaborar puede colaborar si yo quiero donar de hecho llega a las elecciones y César pone pasta yo pongo pasta aquí casi todo el mundo pone pasta porque con los 60 euros que pagamos de cuota al año pues no llega el que quiere porque luego hay una donación o una una cuota voluntaria no me salía la palabra que cada uno si quieres poner un euro porque estás en malas condiciones pues pones un euro o sea no hay ningún problema entonces a partir de ahí lo que hay se reparte y es gasto para las elecciones para carteles para lo que quieras para notarías crowdfunding yo que sé montar una fiesta y pedir donaciones no sé lo que quieras mientras sea legal lo que quieras lo que no podemos hacer es tocar ni un solo euro de dinero de lo que debería pagar el estado a ese escaño porque ese escaño se queda bajo completamente a ver María que ha ido a fondo lo principal es conseguir un escaño visible es estudiar que es más importante sacar un escaño o más fácil hay más posibilidades en una ciudad grande en una autonomía grande o en una autonomía pequeña una vez que sabemos eso igual que nos juntamos para las asambleas juntarnos para hacer campaña en esa ciudad porque lo que nos interesa ahora mismo es conseguir por lo menos un escaño eso hacer campaña en la comunidad cuando haya autónoma autónomica porque claro yo no voy a otra autonomía cuando tengo que sacar la mía adelante pero en autónomica por ejemplo a Madrid si es mejor hacerlo en una grande a Madrid todos a Madrid y hacer entre todos campaña para llegar al máximo la misma gente posible y que es mejor hacerlo en una pequeña Cantabria pues todos a Cantabria y a ver si conseguimos uno y luego va a ser todo mucho más fácil yo no estoy de acuerdo porque hablemos de una ciudad de 50.000 habitantes o de 5 millones yo pienso que si en esa ciudad no hay un grupo de personas que cuánta gente puedes necesitar para conseguir los avales y poder presentarte a unas elecciones 10 personas 10 personas lo pueden hacer en una ciudad pequeña 20 o 30 en una grande es perfectamente posible porque de hecho lo estamos haciendo en esas proporciones con menos gente lo estamos conseguiendo como han dicho sin Madrid en Barcelona en Sevilla en Valencia pero si en esas ciudades no hay gente suficiente y estamos hablando de 20 personas no hay gente suficiente para con el interés de trabajar por esta idea de llevarla adelante para que vamos a ir de otros sitios que nos va a costar mucho dinero porque yo vengo aquí a una asamblea y estoy un día no estoy dos conseguir unos avales hacer una campaña son muchas semanas mucho más tiempo a ver si van 20 personas y cuesta mucho dinero ¿por qué me voy a gastar yo ese dinero en hacerlo en Madrid cuando lo hago a coste bueno iba a decir cero no es cero pero bueno lo hago a coste cero en mi ciudad chico no hay 20 personas dispuestas a pelear por ello en Madrid pues no podrá ir Madrid ya pero si es que a ver no si es que bueno eso que me da igual que salga en Madrid que salga en el País Vasco que salga en Barcelona me da igual donde salga pero el caso es que salga uno visible a ver yo la propuesta que he preparado desde el punto de vista de la organización es la ocasión más fácil para conseguir un escaño vacío son las europeas de 2019 la más fácil solo necesitamos 15.000 avales algo perfectamente conseguiente a nivel nacional solo da igual de donde venga con lo cual es un objetivo fácil de conseguir solo se necesitan 54 no sé cuántos 54 creo los reservas muy pocos candidatos se organiza todo en Madrid es decir ya no es el follón de estas elecciones últimas de representantes en cada provincia que no sé qué que los avales tenían que estar en el mismo sitio que hostia Pateruel me tengo que ir a recoger 100 avales porque es que desde Zaragoza no lo recojo vale es mucho más sencillo y segundo circunscripción única y sin umbral mínimo vale para conseguir algo en España algo significativo las las únicas las únicas oportunidades lo de llamarlas reales yo las veo muy 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 lejos sería Madrid Barcelona Valencia Sevilla párate de contar porque en el resto de las circunscripciones para conseguir uno en autonómicas o en o en generales es que no tienes que conseguir un 3% de votos es que tienes que conseguir un 20% de los votos es que yo he dicho autonómicas porque he pensado que en lo en Madrid por ejemplo que yo me pueda mover sin tener que hacerlo de la mía sin dejar la mía al aire las europeas son las donde podemos sacar yo es que no yo no entiendo mucho pero es más fácil sacar las europeas todas las europeas en el mismo sitio donde donde se coloca y que salga es que las europeas pueden votar en toda España es decir yo en las generales me he encontrado con gente de muchas provincias en la barra entre ellas que pero como pero hombre pero es que no pudimos votar escaños en blanco en diciembre pero lo vamos a poder votar ahora no pero es que yo tengo un amigo no sé dónde en la barra en concreto que había votado escaños en blanco que como en návaga no se podía pues mira pues porque hay que presentar los avales en cada provincia tienen que ser la gente de la provincia los candidatos ¿ah sí? pues si en las europeas no claro en las europeas no pero mucha gente de muchas circunscripciones venía diciendo o se ponía en contacto claro que no he podido votar pero como no estabais pues es que para poderlo hacer lo tenéis que hacer vosotros la gente que vive en cada una de las provincias los representantes tienen que estar en las capitales de provincia no le puedes pedir a la gente que haga 100 kilómetros para ir a una junta electoral entonces encontrar toda esa gente nobel que no se ha presentado o sea como todos nosotros que en su vida se ha visto en una de estas y acompañar a un grupo provincial en unas elecciones ¿vale? eh ha sido mucho tiempo ¿vale? porque a ver nadie nace aprendido hay que mandarles la documentación hay que llamar tú a hablar con su junta porque a ellos no les hacen caso hasta que aprenden a posicionarse en las juntas y a ponerse en su sitio hoy que me faltan candidatos os quiero corriendo a mandarles candidatos desde desde otro sitio entonces eh por sencillez y por realidad de objetivo las europeas a ver pero yo creo y además bueno me ha hecho tardar también por por pasar para que me hiciera el comentario que a en las europeas es a nivel nacional y es lo fácil hay que llevar una misma una misma idea y tirar para adelante importante 15.000 firmas allí conseguir en toda España que es factible pero hay que andar un camino para que se consiga pero lo que me dijo y yo creo que tiene razón es que cada elección hay una prioridad es decir por ejemplo en referencia a lo que decías María o lo que decía Jaime en unas autonómicas pues igual hay que apostar por Zaragoza como se intentó con el tema de la de hacer la encuesta para intentar mover más Zaragoza para ver si en las autonómicas Zaragoza apuntará más sí pero segundo una circunscripción pequeña en la que necesitábamos un 20% de nosotros para conseguir un escaño y a ver y Zaragoza fue entre comillas la abraciada con un gasto del partido que yo personalmente estaba en contra porque me parecía gastar mucho dinero en un solo sitio ¿vale? sabiendo que las autonómicas en Zaragoza para conseguir un escaño necesitamos mucho más que Madrid pues igual la prioridad no era Zaragoza y era otro sitio pero me refiero a que en cada elección pues igual sí que hay que concretar prioridades a ver por ejemplo solo para mí en La Rioja antes que Logroño que Calahorra estaba Torremontalvo que votan cinco personas y dos votaban siempre a Cañón en Blanco con lo cual posibilidades de conseguir algo se podía conseguir que lo estuviera con Bárbara porque si era una pedanía o no sé qué y al final pues por una confusión no se no se se iba adelante con Torremontalvo pero me refiero aunque sean pequeños grandes lo que quiero decir es que en cada elección habrá una ciudad o una provincia o una comunidad autónoma que pueda ser relevante y eso solo se puede saber mirando las elecciones anteriores y ni con esas puedes tener todas las de la ley pero por lo menos te puede servir para orientar y yo sí estoy a favor de concentrar fuerzas de que si se puede sacar en Madrid o en Barcelona que yo veo más factible en Barcelona que en Madrid sacar un escaño yo creo que se centraría fuerzas en ir a una ciudad pero depende de en qué elecciones estemos hablando yo veo un error en ir a la ciudad yo estaría de acuerdo en concentrar presupuesto pero no personas es decir tenemos más posibilidades en un lugar determinado muy bien todo el presupuesto se gasta en ese lugar y el resto de circunscripciones nos lo sacamos del bolsillo o no nos gastamos nada tiramos con lo que tenemos ahí que nos sobró de las anteriores o lo hacemos como nos dé la gana en cada sitio porque al final viene siendo o sea repartimos el presupuesto y qué y tocamos a nada ya pero busquemos un sitio en el que haya posibilidades y haya gente a ver tú estás dispuesta a irte 15 días y correr con todos los gastos a una ciudad que no es la tuya vale o sea no estás dispuesta a hacerlo no lo vas a hacer no me hagas esa propuesta yo tampoco no yo tampoco por supuesto a ver y nos hemos cogido el coche y nos hemos ido a Tarragona incluso que no son 15 días que vivimos en otro mundo no es que vivimos en otro mundo porque nosotros vamos a Victoria y hemos ido dos días dos días estoy hablando empezando de 15 seguimos un sábado y el domingo o este sábado y vas el sábado siguiente y consiguen las firmas entonces está hablando de 15 días bueno estamos hablando de eso de ir un día pues a una zona que sea Limitro pero que no vamos a ir a esa Granada lógicamente pero Asturias pues entonces ya no vas a ir al sitio que más probabilidades tengas y y si todos pensamos como tú no vamos a ir todos porque si todos queremos ir a una provincia Limitrofe no estamos todos estamos hablando de que a lo mejor en Valencia no tienen la gente pero si juntan Valencia y Eligante se pueden juntar un grupito estamos hablando de las zonas que son Limitrofe no estamos hablando de que el de Oviedo vaya a Barcelona o que el de Bilbao vaya a Sevilla poco más o menos eso ya es extracción a ver una simple cuestión estamos intentando conseguir eco mediático ¿no? vale el eco mediático estamos pensando que el eco mediático lo conseguiremos solo con las grandes ciudades vale pues ¿qué quieres? no es exactamente el planteamiento os he dejado hablar a todos ahora dejadme hablar el eco mediático no lo conseguiremos sacando un escaño en Madrid en Barcelona o en Guadalajara o en Valencia no lo conseguiremos así porque yo estoy como no regidor de Fuxa y a mi nadie me hace ni puto caso el eco mediático lo conseguiremos sacando un escaño aquí otro escaño aquí otro escaño allá otro escaño allí otro escaño allá que se vea que al final no es solo un pueblo o una región o un ayuntamiento sino que son varios de toda España en que escaños en blanco está teniendo representación ya pues que eso estamos todos no pero pero es que ahora decís vaya concentrémonos en una gran ciudad no para mi para mi no hemos hecho todavía no ya 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 pero se está discutiendo sobre esto y para mi la idea no es conseguirlo en una gran ciudad yo no sé cómo será en Cataluña pero vas a Ustadi o vas a cualquier sitio y saben los votos que tienen exactos antes de las elecciones porque Pepe vota al PNV el otro vota al PP y el otro vota al no sé qué y no se equivocan en un puto voto luego meterte en un pueblo a no ser que sea un pueblo que sea con gente nueva que se haya metido ahora no consigues nada pero es que perdona perdona pero es que se saben los votos de cada uno pero es que nuestra gente no vota nuestra gente no vota si vota no perdona nuestra gente es del 60% de gente que no vota que hay de todo hay de todo hay de todo si pero nuestro mercado principalmente está en este 60% de gente que no vota cuando haces la calle y te encuentras con un votante en blanco y le explicas lo que es Escaños en blanco a nosotros nos pasa en Zaragoza vamos se te tiran a los brazos se emocionan de que haya aparecido un agente que se le haya ocurrido darle peso a algo que ellos llevan defendiendo toda su vida vamos a poner un poquicín de orden primero Luis que había pedido vez después César y después Jaime si yo era simplemente una puntualización que es que lo que se ha dicho no es que se vaya a las ciudades grandes porque vamos a tener una repercusión no lo que se ha comentado es que se estudiara que nos interesaba más para acudir a eso y que se habitualmente es una de las ciudades más grandes donde más fácil es conseguir un escaño pero no por tener más repercusión sino porque ese escaño nos podría dar repercusión a partir de ahí yo planteo una cosa que no me termina de gustar y va un poco al hilo de lo que comentaba Oscar no tengo tan claro o sea tengo claro que al final que vos somos un partido necesitamos una estrategia de visibilidad que tenemos una vida corta como activistas que esto hay que mantenerlo como un servicio al ciudadano pero no tengo tan claro si nos estamos metiendo en algo que pueda denominarse creernos que somos un partido o no es decir no sé hasta qué punto este tipo de estrategias las estamos haciendo más como un partido político puro y duro en lugar de pensar en por ejemplo yo estoy dando servicio a mis ciudadanos navarros para que puedan votar de forma que lo que hace es callos en blanco que es votar para que nadie se lleve en las calles y quede vacío y voy a dejar de dar el servicio a mis ciudadanos navarros para darse a los granadinos por qué y a mí eso y a mí eso o sea no sé nada mantener un algo no 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 saltemos el orden por favor y entiendo perfectamente el tema de estrategia de partido pero no tengo tan claro que eso desde el punto de vista de base ética nuestra sea tan ético yo lo que tengo claro es que nada lo que decías de los pueblos uno aquí otro allí a ver yo pienso que lo de Cataluña tú eres no regidor porque te presentaste por en un pueblo en el que solo se presenta un partido ¿cuántos hayas en España? ¿cuántos hayas en Asturias? ninguno ¿ninguno? ¿ninguno? ninguno ¿en Aragón tampoco? los estuvimos estudiando y no hay ninguno ¿por qué se consigue allí? porque solo se presenta un partido y hay gente que está rabiando contra ese partido y llegas tú y ellos dicen hostia les podemos joder pues en Cataluña hay 85 pueblos y ya está pues ahí lo puedes lograr 85 pueblos que solo se presenta un partido ahí lo puedes lograr en Aragón hay unos partidos en Aragón hay un pepacil hay un pequeñito que se presenta solo no solo pero nada más 85 pueblos en que solo se presenta un partido a ver pues ahora que estudiamos pues ahora que estudiamos a ver Jaime está estudiado lo tenéis ahí sí a ver que me lo ocurre las últimas autonómicas os haced el favor si lo tenéis en el agua a ver a ver Jaime comentaba Jordi nuestro que nuestra a donde queremos llegar esa gente no vota yo no creo que lleguemos al 60% que no vota o sea es mi sensación llegamos al 40% que está en parte rabioso en parte necesita esa herramienta para tal pero no creo que lleguemos al 60% o sea me refiero que por lo menos por lo que hemos hablado aquí no creo que hayamos llegado o sea no creo que hayamos convencido a nadie que el día de las elecciones se va a la playa le hayamos convencido a que ese día no es que esa gente ese 60% es que nos conoce entonces entonces la cuestión ¿hay alguna manera o sea ¿hay alguna manera de plantearnos de llegar a eso? porque realmente ese es donde la gente le podemos hacer lo sencillo no no hay manera ya te respondo yo vale hay ciertas cosas que son cuestión de cultura básica democrática y hay gente que se la pela hablando en plata me refiero termino hay gente que no tiene en cuenta que comprar en tu barrio o en un supermercado no sé cosas de la actividad diaria que haces continuamente es política es política de proximidad o de grandes superficies es política y son cosas que alteran tu entorno eso es política pero ellos piensan que la política no va con ellos cuando su sueldo depende de la política la asistencia social que tengan depende de la política como funciones o ayuntamiento depende de la política las pensiones dependen de la política todo depende de la política entonces es un problema añadido que tenemos de cultura básica política de un ciudadano que simplemente por ser ciudadano ya hace política pero eso lo vamos a arreglar eso no lo vamos a arreglar claro eso no lo vamos a arreglar ni para que votes cañones en blanco ni aunque quieras que vote al PP simplemente para dejarlo por algo que no me parece que ese es el problema luego lo otro segundo ya no digo nada más la juventud llegamos a alguien ahí porque ahí está el problema los jóvenes son más de tíos si no no pero me refiero como puede ser que no haya nadie joven no se si en vuestros hay alguien joven recogiendo avales moviéndose en esto si si ah vale vale bueno si me querías hablar tú Tochu no yo bueno es que lo que dice Luis es que de tener dos nadas a conseguir algo posible no es que le quites el privilegio a los trabajos a los otros entonces si sabes que no vas a conseguir nada si lo haces por puro romantismo vas de Quijote y vas contra los molidos es que es absurdo pero que conseguir por ejemplo a ver en Aragón hay unas elecciones mañana y a ver pues consigues movilizar a gente y conseguimos los avales sin problemas y conseguimos candidatos a toda esa gente que en Aragón sale a recoger avales y se da a la currada de ir por todo el ayuntamiento o maricarme con todos los trabajadores o viene a las mesas vale a todos esos años les planteamos llegamos a la asamblea y decimos venga que en las próximas en vez de recoger avales en Zaragoza Huesca y Teruel ojo que nos movemos a Huesca y a Teruel a recogerlos gente de Zaragoza no que no los vamos a recoger en Aragón y nos vamos a ir todos a Barcelona o a Madrid a estar cinco días a recoger cinco mil avales ¿sabes quiénes iríamos? yo creo que estás equivocando yo le he dicho eso he dicho nadie más los demás se quedarían a los gozo los avales en Aragón porque si yo veo las elecciones de Madrid o de Barcelona no coinciden con las nuestras las catalanas son las únicas que no coinciden y lo que decías tú lo de conseguir un voto no es pues sentirme partido político es nada porque yo no voy a conseguir ni fama ni nada yo lo que voy a conseguir es que la gente conozca que existe que existe porque tiene esa oportunidad de votar a ninguno de nivel mediático y para llegar a que la gente lo conozca es conseguir algún extraño conseguir conocer que conoce o sea conseguir que que la gente conozca que existe escala en blanco primero tiene que conocer lo que hacen con su abstención con su voto en blanco y su nulo que la gente empieza a poner a saber claro pues por eso es hacerlo de forma que conozca que que el que sea me da igual europeas que es más fácil a las europeas pues a las europeas pero donde es que si ha quedado por la incultura a donde va el voto la abstención ni el voto en blanco quizás por la incultura de cuál es el destino ¿Queréis un ejemplo práctico? yo soy conserje en colegio electoral en todas las elecciones los funcionarios desarrollamos una labor orgánica como conserje en colegio electoral en las últimas generales había gente en Zaragoza que me preguntaba no podía responder yo pero bueno la gente me preguntaba que donde estaba la papeleta para votar a Pablo Iglesias ¿cómo le puedes explicar a una persona que para votar a Pablo Iglesias tiene que estar en Madrid? no hay cultura democrática ni cultura política entonces tenéis que llevar a la gente que tenga un poco de conciencia porque la que no tiene ninguna ¿querías pedir? me gustaría tener una propuesta concreta es más una pregunta una preocupación ¿vale? que tengo así un poco a enterarme me da un poquito la impresión yo también he estado recogiendo firmas con Óscar apoyándole allá por Navarra que casi a la gente nos huía por el pueblo porque parecíamos los cobradores del FRA que no se te olvide la carpeta parece que vamos a la caza ¿no? yo entiendo que para tener una representatividad hay que conseguir avales y es un poco lo que estáis planteando pero eso para mí es un poco apagar fuegos es decir yo soy la primera y os aseguro que a mí me pilláis en la calle y no me paro porque he decidido que mi tiempo es mío y que ya bastante entran en mi intimidad con llamadas de teléfono a casa con abordarme con tal o sea quizás no hay es la única manera pero yo a mí me preocupa más la campaña o la fase de sensibilización creo que se abría una manera y ahí no os pude ayudar porque no soy muy duchante más de internet pero si hubiera una manera en que se empiece a hablar de este tema pero no porque necesitemos 15.000 firmas sino porque podamos empezar a acceder a lugares de encuentro de personas en donde no vamos a conseguir su firma ni a convencer de nada sino vamos a contar una realidad que además si les llega ese barrio ese lugar no sé qué espacios podrían ser eso sería una empezaría a propagarse y para cuando ya me vienen a abordar en la calle para la firma ya sé de qué me están hablando es más igual yo busco esa mesa yo me parece importante ese aspecto lo de la sensibilidad política que tú hablas en España no la vivo ni la habrá si tú te acuerdas cuando había patas cortas con dar un 600 y dar una casa la gente ya la gente no se movía no movía las orejas al final sí ahora qué pasa la gente luego quiere dinero y trabajo si hay dinero y trabajo da igual que partido gobierne aquí sensibilidad aquí pero somos cuatro y el del tambo y yo me refiero a nivel general entonces no cuides cuál es con la sensibilidad porque la gente pasa y lo que estabas diciendo tú pero es que la gente no nos enteramos de que existe esta en este blanco ese es el problema yo me he enterado porque le conozco a las cosas yo no me entero pero es que es eso es que la gente la sensibilidad política y más en España es que solo tienes que ver cuando en Madrid ganó el PSOE se van los dos tras jugas y luego en 15 días o en un mes nada con mayoría absoluta qué sensibilidad política hay aquí no puedes jugar con eso aquí tienes que jugar en el momento y sacar en el momento las elecciones porque lo que hoy le hablas a uno que está en la calle pasó mañana no se acuerda ya de ti a ver yo te quería decir que nosotros en la hora al principio Tere que iba a Luis primero ¿le vas a contar lo de la charla? sí y más cosas hay otra evidencia que también nosotros hacemos fíjate en Zaragoza dimos 23 solo 23 yo creo que fueron más 23 en Zaragoza Capital Zaragoza Capital 23 charlas sobre ley electoral sobre ley electoral yo fui a uno donde explicábamos detalladamente con gráficos en plan gracias a la gente y tal y muy ameno cómo funciona el sistema electoral y dónde va tu voto si votas o si no votas y qué es lo que sucede luego en el arco parlamentario con la decisión que tú tomes ya está a los que venían a los que venían reacciones de pero cómo eso es mentira no, no mira que es verdad o sea que estos barrios están sacados de la ley electoral y fíjese aquí abajo pone fuente ministerio del interior aquí abajo fuente ministerio del interior o sea que están y la gente no se terminaba de creer lo que estaba viendo son los que venían ¿vale? los que venían que habitualmente eran 5 15 personas 8 después de salir del trabajo y se ponen carteles charla electoral en su barrio por encima nos venimos por barrios e hicimos una charla en cada uno de los barrios de Zaragoza y en horarios o en fechas en las que supiéramos que la gente ni tiene trabajo ni o sea que está preciosa o que nada publicidad por internet pagada de nuestro bolsillo avisar y invitar a todos los amigos que no se quieren no se cuantos ir a poner carteles en el celular es política o sea da igual que es que ni mi tío bueno yo creo que vinieron mis padres a la charla porque el día que lo dice en su barrio por aquello de en la de Logroño vino mi madre por ejemplo por ver cómo se desencobre su hijo quería hablar quería hablar María quería hablar María después de Luis quería hablar María y después cesar quiero decir que en el País Vasco sí se han hecho también charlas ponemos carteles de charla trampas de la ley electoral y bueno pues tanto que explicaba maravilla pues explicaba todo como lo mismo que has hecho tú pero iba al 5 5 5 5 2 el problema si no hablaba de la gente hablaba de indagar una manera de llegar a la gente sin que tenga que ir ¿entiendes? porque yo cojo el periódico todos los días y un mogollón de charlas y esa es una más y encima no es la más atractiva entonces yo hablo de indagar maneras de llegar hay una propuesta que tengo era un dar un poquito más en lo de la charla dejar claro que la charla en Asturias la eslabamos también no es sobre escaños en blanco es sobre las trampas de la ley electoral eh bueno y el éxito uno o dos ¿no? bueno a mí se me quedó clavado que en Gijón hicimos una en un barrio obrero supuestamente que leó un luchador me repartí me buzoné mil trescientos cincuenta panfletos para esa charla y me pegué ya no recuerdo si eran treinta o cincuenta carteles en ese barrio y acudió un éxito ¿que te conocía? no es un éxito enhorabuena y luego por contrario en noviembre hicimos otra en una especie de un periódico local que tiene bueno cada quince días organiza unas charlas de distintos temas solicitamos participar nos aceptaron y fue nuestro mayor éxito con cerca de treinta personas ¿pero por qué fueron cerca de treinta personas? porque son personas acostumbradas a ir a ese evento independientemente de lo que sea conclusión las charlas no es la fórmula pero sirven por lo menos a nosotros no sirven para formarnos nosotros ya ya no digo no es la fórmula para llegar yo también yo aprendí te explicaré os explicaré una cosa a ver treinta segundos que no me cuesta más no es la y perdón no es la forma pero nos peleamos contra una actitud que es te voy a hablar de política te voy a hablar de ley electoral a mí me vas a enseñar tú cómo es la ley electoral vale majo el que vota va a o nulo porque dice que así echa a los políticos venga tira tira bueno respecto a tu forma de conseguir el reclamo y todo esto ¿cuándo fue César? más o menos ¿cuándo se produjo la idea esa de Gonzalo? ¿qué idea? la idea que tú hiciste es la carta poco al poco de acabar las últimas elecciones se produjo la idea de parte de un chico de Murcia que ahora va a punto de ser papá por cierto de hacer una carta prototipo y enviarla a gente entre comillas famosa ¿por qué pongo entre comillas? pongo entre comillas porque si es muy famoso no te va a ayudar porque esa persona al ser famosa y al apoyar a un partido político o al estar relacionadas con los partidos políticos ya cuando nos oyen hablar ya oyen el anticristo y nada personas conocidas menos importantes que pudieran tener una repercusión importante pues bueno esa carta la tengo hecha tengo hecho también una recolecta de nombres para enviarles la carta pero ¿por qué no lo he hecho aún? por una razón muy lógica porque la gente de momento está de elecciones hasta aquí se ha de dejar que pase un tiempo se ha de dejar que pase un tiempo y que la indignación de la gente no sea de elecciones votar no quiero hablar sino que vuelva a ser me cago en la madre que a esos a ver que hacemos cuando vuelva a ver otra vez esto de me cago en la entonces será el momento de enviarla pero para conseguir todo esto se necesita tiempo porque a ver esta gente recibirá el email se lo leerá o no se lo leerá porque hay gente que lo recibió y que no pasó de la secretaria para así decirlo pero necesitamos cuanta más gente mejor y necesitamos un reclamo mediático que ese reclamo mediático puede ser de los que nos interesaría que fuera de la gente que va a los debates electorales no lo sé porque hay mucha gente que vota y que mira a otras o que no vota y que mira otros programas y todo el mundo de toda la para así decir de la masa mediática de este país nos vale nos vale toda la gente de la masa mediática porque a lo mejor sale dime uno de Sábalé dime uno de nuestro Sábalé decirme uno Ana Belén y lleva y lleva la camiseta y lleva la camiseta de escaños en blanco y a lo mejor a nosotros no nos va a hacer gracia pero a lo mejor a la gente que la ve dirá hostia coño pues si se intentó ya con en la época en la que estaba el viceconsejero se intentó con eh Pera Reverte se intentó con Revilla el viceconsejero lo intentó con Wyoming hablo con él personalmente y estuvo comentándole el tema el paso pero es que picamos muy alto picamos muy alto igual es que muy alto a gente que ya está muy posicionada exacto fíjate yo parto de la base de que esto está algo tan aséptico de hecho cuando lo vas contando por la calle hay gente que vota al PP a Podemos a Ciudadanos que te dice joder si lo que dices es justo el problema es cuando ya entras en el tema de estructuras de partidos que entonces ya al partido a lo mejor no le interesa que pero cuando tú hablas con gente de distintas ideologías y ven que realmente es una cuestión de igualdad democrática pero tu voto valga lo mismo que el mío me da igual lo que votes dicen ah no es justo y con esa ingenuidad quizás acudíamos a toda esta gente ya pero es que esta gente está posicionada sí pero también cuando tuvimos las reuniones con los partidos políticos partíamos de la base de que esto es algo tan democrático que lo podría llevar cualquier partido un programa y lo que nos hemos encontrado han sido los alterazos con los morros de muchísimos partidos vamos a hilar un poquitín con lo que tú estás diciendo con los demás partidos y podemos remitirnos a la propuesta de ley presentada por Ciudadanos y Postura de Escaños en Blanco pero sonito el primero hacemos por favor lo de la pizarra blanca o lo de la pizarra blanca sí vamos a hacer hablar de la pizarra blanca que es un tema y después pasamos a la propuesta de ley de este presentado por Ciudadanos lo de la pizarra blanca no sé si os suena son vídeos donde hay una pizarra en blanco y un rotulador que va escribiendo un texto o que va escribiendo dibujitos y demás entonces yo creo que merece la pena intentar hacer algún vídeo de esos no sé si os pongo un ejemplo no sé si este ¿esos gratuito y entiendo no hacía acceso? a ver son se hacen atrás de una aplicación no tengo ni potencia ni idea de cómo ¿esos gratuito de estos de YouTube que van a escribir? sí exacto tipo de democracia sí 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 el tema tenía unos guardados pero es que no lo he encontrado hay por ejemplo por poneros algo en el fondo son aplicaciones es una aplicación que los hace no sé la complicación que puede tener la aplicación lo que quiero plantear es si no somos capaces de hacerlo nosotros igual nos compensa el pagarlo yo lo que quiero plantear es decir esto podría ser interesante invertir dinero o invertir tiempo en hacer vídeos de estos explicando escaños en blanco de forma sencilla no te quepa duda ahora viene la segunda si realmente merece la pena para darnos a conocer y para ser una buena herramienta ¿con qué contenido? que a mí es lo más complicado ¿qué contenido le damos a esos vídeos? luego ya a la hora de montarlo pues si no sabemos montarlo pues igual si valoramos que merece la pena pues igual es decir a una persona oye pues montame un vídeo de pizarra blanca con estas características y pagarle a una persona para que lo haga si hay algún dibujante que se pueda dibujar que bueno podría hablar con alguno para ver aparentemente o sea hay aplicaciones en las que aparte que puedes hacer casi todo yo no llego a tanto ni a dominar una aplicación tampoco me he metido a verlo no pero también tendrá que llevar texto o explicación no claro la idea es darle contenido de texto o sea a ver tú solo puedes mandar a hacer a alguien o te puedes poner tú a intentar hacerlo pero yo podría intentar a nivel de programar intentar hacerlo pero yo no tengo ni puñetera idea del contenido que es lo que lo que realmente importa que hay contenido poner en ello pero la trampa electoral eso te iba a decir la trampa electoral esa idea trampa de ley electoral tú votas esto pero bueno el vídeo de los muñequitos está pendiente de votos sin más ¿ahí lo has hecho? no, no de estos muñequitos he hecho esa mano pero es que lleva tanto tiempo y una pregunta y esto difundirlo a través de qué porque está muy bien el vídeo si no pero el youtube de escaños en blanco ¿cuántas seguimientos tienes? no bueno pero youtube luego lo mandas por facebook lo compartimos todos luego ver si hay una forma de intentar abrir su comunicación redes sociales que 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 una palabra que la gente con él en google le lleve youtube si posicionar no sé porque ya te digo que a través yo dentro de ICAVE más o menos todos en este ámbito compartiremos los descaños en blanco en nuestro facebook en nuestro tal ya te digo yo que sé yo cuelgo fotos yo tengo un instagram y mis fotos tienen yo que sé es decir de 2800 likes que dentro de ICAVE es bastante instagram y en España dentro de ICAVE a mí ya me llamaron y alguno me ha llamado y hasta alguno me ha posicionado vale yo he colgado algún vídeo de esto 37 o sea es justo destrozar mi instagram o sea es justo como decir tu instagram vende fotos no me vengas aquí con basura pero es eso o sea directamente y alguno te pone lo de tu instagram tenía fotos que haces con esto digo esta es mi idea en mi instagram y yo pongo esto y es como como se llega en esto yo entiendo las redes sociales y todo esto internet por supuesto que tiene potencial como le sacamos potencial a eso hacer esto en un evento en vez de quemarnos 30 días recogiendo firmas buscar confounding con gente que diga igual no me apetece levantarme en el sofá pero daros 5 euros parece que es buena idea hacer el qué o sea imagínate que tuviéramos pongámonos en el caso de que tuviéramos dinero que harías Caños en Blanco si tuviera dinero para hacer un evento cuál sería así algo que represente no, no, no pregunto 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 mira la pregunta no, no, ya lo veis más a ver todo depende del capital que tuviera sí, pero bueno pongamos no sé lo que conseguiríamos a ver nuestro presupuesto nuestro presupuesto ahora son de 6.000 sí, no, no pero imagínate que consiguiéramos para un evento o algo mira, pues por ejemplo podríamos hablar con Gonzalo Gonzalo es el chico este de Murcia vale él habla en eventos y no sé exactamente un hombre de estos un hombre de inglés él presenta eventos deportivos porque él jugaba en la selección de balón mano a nivel nacional en la selección española entonces ya con Gonzalo tenemos un evento y podíamos hacer pues una carrera benéfica a favor de los perros sin dientes yo que sé hacer un evento las inscripciones hacer un evento a nivel de ese o sea, algo deportivo pues eso y pararnos a conocer sin más que la gente lleve luego escaños en blanco el escaño en blanco sin ningún tipo de connotación política solo pero Gonzalo sabe eso posiblemente no es posible no, no te van a bueno, supongo que dependerá de las ciudades pero vamos un partido no, 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 no no, 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 no en Zaragoza no te ponen absolutamente ningún problema en el ayuntamiento para dejarte sitios para que montes cosas en otros sitios sé que sí que ponen muchas pegas en los sitios es unas calles es lo que resulta en la ciudad digo yo calles locales sí, sí pero en los sitios que ponen muchas pegas para dejarte instalar cualquier cosa bueno, no sé qué hora será vamos bueno, por eso me parece interesante si no podemos dejar o esto lo podemos dejar para mañana o las propuestas dejarlas para mañana no, no deja, deja para mañana que seguro que mañana acabamos en 5 minutos no, no digo que hay que acabar es que yo no sé y este hombre también se tendrá que ir querrá ya irse para casa además está un poco malo son las 8 menos 10 ah, son las 8 menos 10 5, sí eh, José ¿cómo estás? bien con gasco ¿qué está? vale, pues sí digo de comenzar lo de yo creo que podemos concretar hablar un poquito más de esto del crowdfunding y de las pizarras blancas antes de pasar a otra cosa por aquí a ver, vamos a intentar sacar algo en concreto lo siento pero hemos echado mucha paja mucho rellimito hemos saltado muchas ideas pero no hemos concretado cosas vamos a intentar sacar ideas productivas o sea, algo para decir venga, pues pues vamos a llamar mañana a fulanito yo que sé vamos a intentar concretar alguna cosa que yo para el ingreso me hubiera hecho yo tengo uno que en su día hizo algo o sea, no que se vaya a implicar en esto simplemente que me diría como se hace como Nuria Rayando también se montó un crowdfunding para lo de la secretaria de marinador que nosotros la ayudamos y Nuria lo mató ella o sea que también se me ocurre ¿verdad? Nuria montó un crowdfunding ella sola sí, pero crowdfunding se ha de haber armado mucho ruido antes ¿y qué es? es pedir dinero por internet se ha de haber armado se ha de haber armado mucho ruido me refiero se ha de haber hecho mucho movimiento porque si no con crowdfunding al final solo seremos los 37 o los 200 que formamos el partido las plataformas más grandes de crowdfunding que son las que llegan se quedan con un 50% más o menos pero llegan a millones de personas pero llegan a muchos pero llegan a millones que personas hay muchísimas campañas a la vez ¿cómo hacer que nuestra campaña destaque en esa? hay unos normales no, no, pero es que esto no hay que invertir ¿a cuándo vas a llegar? pues claro que no, pero aquí en España es el fútbol y poco más pues se puede hacer un evento sobre el fútbol o sobre deportes vamos a lo concreto pero es que tienes problemas con lo de los deportes tienes que poner si tienes una carrera tienes que tener médicos tienes que tener avitallamentos tienes que tener la de Dios la de Dios no, pero no no, pero no no, pero no pero si tiene pero si tiene la financiera pero por eso es el programa eso es recaudar dinero para hacer eso bueno, se pueden se pueden elegir muchas ideas muchas ideas sí que hay que bueno y aquí le aportaremos podemos dar un tiempo para recogida de ideas igual que un tiempo para recogida de propuestas de todos los no, pero antes de las propuestas primero habrá que tener la financiación una que ya se tenga la financiación hace la propuesta o no tiene que ir todo conjunto no, no, no ¿qué propuesta es la que vamos a lanzar en crowdfunding para hacer eso? eso es lo que lo que podemos dar un tiempo para recoger ideas un tiempo corto porque hoy estamos de asamblea pero el jueves que viene estamos pensando en que el poder del jefe como me está puteando o el entonces cuanto antes lo hagamos mejor entre comillas pero dar un pequeño tiempo para recoger esas ideas así que la campaña de crowdfunding habría que publicitarla yo me parece estos dos días que vamos a pasar hasta las europeas quitando las las andaluzas me parece un buen momento para coger y empezar a gastar dinero en cosas en las que no las solemos gastar que es el pues por ejemplo en la publicidad crowdfunding o en esto es una borrada pero a lo mejor gastar los 6.000 euros en poner media página en el país de publicidad no lo sé no sé si sería la mía pero hay que tener en cuenta eso que tenemos un presupuesto que no se agarra 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 para todo que es el que sale de nuestros bolsillos y que bueno que eso acompañado de alguna donación que haga alguien pues puede dar para X proyectos que en estos momentos no lo tenemos que gastar en campaña de crowdfunding ¿cómo no? no sé si no pero lo que quiero decir que pues eso pues vamos a hacer esas ideas y después también con la pizarra creo que son dos herramientas importantes para empezarnos a dar con ¿no? ¿tú sabes lo que puede costar más o menos una pizarra una pizarra de esta ¿se ha dicho alguna? bueno 6.000 y una no podemos gastar porque tenemos 6.300 6.300 6.000 tenemos 2 años no sé si estamos hablando de 5.000 no no yo estoy seguro no termino de controlar el tema pero estoy seguro de que hay programas que te automatizan estas cosas y que puede ser relativamente fácil a mí la ilusión no se me da bien pero bueno hago diseño gráfico podría preparar unas bases para que si al final con investigación sacamos el programa pues lo podamos hacer de una forma relativamente barata y que lo que nos gastemos el dinero realmente sea en la promoción de eso el tema es que no se va a hacer el tema es que no se va a hacer claro por eso por eso la idea que llevaba un poco era la de casi crear un grupo de trabajo es decir un guión vale pero que guión vamos a hacer a no ser que digas las capas a la ley electoral tal y como las tenemos pues las sacamos adelante bueno vale pero 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 si realmente lo queremos hacer eficaz en lugar de hacer una concienciación ciudadana que eso igual sería más fácil se me acaba de ocurrir en el hablando contigo ahí joder y ofrecernos institutos que hablando un poco en el concepto ese de que somos una asociación no somos un partido somos partido por la obligación no es voto para hoy pero es concienciación política para mañana y para que el ciudadano mañana sea libre dentro de un par de años para votar lo que le dé la gana pero es solo como hacer una escuela igual igual las charlas de la ley electoral las podríamos emplear de esa manera o de cualquier otra manera y luego ya y luego ya gastar el dinero a mí no me importa si es a ir a un instituto y dar la charla me la importa y aquí está a las cuatro de la tarde y aquí está a las cuatro de la tarde pues yo pero el tirar ese poco dinero igual para coger y decir bueno pues vamos a crear uno que sea solamente de la explicación del partido algo tan escueto como lo que comentábamos antes y que y decir pues que nos vamos a gastar 1500 euros en hacerlo bueno pues lo hacemos un poquito peor pero nos gastamos los 1500 euros en promocionarlo por Youtube para que lo haya lo que tú dices pues se puede hacer una especie de grupo de trabajo que trabaje lo de la pizarra y lo de la pizarra que es exactamente lo que queremos decir en ese vídeo y y y como lo queremos decir y ya sabemos que tenemos entre 30 segundos y minuto y medio como mucho para decirlo porque más allá de ahí no es que el minuto y medio en los 30 segundos la ley electoral ahí no lo vas a poder condensar tiene que ser otra cosa si yo te he dicho que la ley electoral que así mejor dejarla para otras cosas si vamos a invertir dinero en publicidad casi es mejor decir exactamente que es lo que hacemos porque si nos ponemos a educar gastándonos nosotros dinero que ya lo hemos hecho que no se nos ha gastado dinero en educar no hay gente que no te da tiempo un minuto o dos y medio no te da pero es cuestión de eficacia tiene que ser de igual que hay vídeo de propaganda que hicisteis para las europeas ese fue genial y es el que estamos usando el spot el spot de la silla lo que necesitamos renovar también añadir yo creo que tienen pues esos vídeos cortitos que yo creo que para mí la mayor dificultad es el contenido luego la parte técnica pues ya se intenta fíjate el vídeo de es que la hay conceptos que son complicados el vídeo que se hizo para las europeas con todos los impliques fue una reunión Miguel Luis Elizardo y yo durante un porrón de horas para dejarlo reducido en eso a continuación o sea Luis puso el actor que la conocía actor profesional que trabajó gratis por supuesto fueron de viaje pagado por Luis de Asturias a Coruña al estudio de Lizardo y a grabarlo en el estudio de Lizardo y luego Lizardo consiguió la locución gratis o sea esta cosa que se ve tan sencilla ha costado un montón de esfuerzo y un montón de dinero que la gente ha donado es decir dinero tiempo etcétera dinero que no se ha cobrado de alguna manera esto lo vas a hacer en plan profesional y a lo mejor te cuesta 9000 euros ¿cómo es? el fácil o no fácil depende de las cosas depende de lo que estoy dispuesto pero sobre esa misma idea sencilla no fácil sencilla hacer los vídeos estos en pizarra blanca que en principio como no hay actores ya por ahí ahorramos un poquito y si encima lo hacemos con algún programa pues pueden ser relativamente económicos creo yo es que yo hay el problema que le veo y que creo que es lo más difícil es el qué qué hacer luego ya el cómo ya se intentará pero el problema es el qué qué hacemos en esos 30 segundos qué decimos que sean suficientemente atractivos para que si luego sacas un segundo vídeo que te va a durar un minuto te lo trabes porque si en 30 segundos no te han pillado el minuto ya no te lo vas a ver una cosa y si cogemos los vídeos que tenemos hechos por nuestros candidatos no, no vale no, no, no digo coger el contenido y adaptar los dibujos fíjate lo primero que tienes que pensar es para qué después de para qué es decir qué es lo que quiero quiero dar a conocer el partido quiero en pocos minutos quiero no sé qué quiero no sé cuántos vale ¿para quién? es decir ¿a quién lo voy a encaminar? voy a encaminar al votante blanco a la abstención a no sé qué voy a meterme en el lío de intentar convencer a un votante del PSOE o del PP que esté cabreado con ellos que me vote a mí o no por plantear locuras y a partir de ahí pues ya empezaremos a decir que es exactamente lo que tiene que llevar de texto de locución el vídeo pero hasta que no sepamos todas esas cosas no vamos a un grupo de trabajo una idea sencilla que se llama estupidez y a ver qué tal son monigotes entonces pongamos tiene que ser muy visual porque la clave de la pizarra blanca yo por lo menos los que he visto y lo que me van a mandar es que si hay una locución pero al final lo principal es el muñequito que se mueve entonces eso es principal muñequito con como podemos hacer lo grande un voto yo que sé que sea abstención sentado en su sofá siguiente imagen Pepe o Beso de alguna manera poner bipartidismo gobernando voto en blanco bipartidismo gobernando voto no sé qué bipartidismo gobernando escaños en blanco un cambio un cambio ya se nos ocurrirá el qué cómo hacerlo pero sabes que sea muy claro pero el claro o no claro va a partir del mensaje que hagas si no pero me refiero pero una cosa así fíjate se me ocurrió una idea hice unos cálculos con la ley electoral con unos resultados de elecciones y saqué los cálculos de varios sitios de Zagavoza de Bosca de Teruel de Navarra de Lleida de las zonas de alrededor y sale un mensaje súper potente para hablar de ley electoral el 53,7% de los votos de Teruel no valen para nada ya está ni muñequitos ni nada si no no pero sabes lo que te digo es un texto yo te digo una cosa un texto así cuadrado a él me han llegado varios restos de empezar a blanco el muñequito te le quedas mirando tienes un punto te llega el móvil el grupo del whatsapp te lleva el muñequito el muñequito me llega un mensaje que si me puede contar la gran verdad que cambiará mi vida un mensaje que tal veo letras y a poco no necesito el muñequito me da algo el movimiento o movimiento a lo que voy es que las herramientas las herramientas que emplees me da igual que sean muñequitos colores lo que quieras será útil o no útil dependiendo del mensaje que emplees si no no pero si más o menos yo creo que el mensaje más o menos tenemos claro es decir que gran porcentaje del voto se pierde en nada y que no, esto te lo he puesto como un ejemplo que sí, que sí pero ahí es ganar el grupo de trabajo a una conclusión de cuál es el primer mensaje para la solución pero yo creo que más o menos el mensaje más o menos es ese entonces se necesita gente que quiera colaborar en el grupo de trabajo para la elaboración de los contenidos de los museos necesidades apunta vamos a ir a a cosas operativas y lógicas igual en el marcha de los medios vale tú intentas terminar el de los muñecajos se busca la locutora esta de Madrid que yo creo que se volverá a enrollar y ya hay material como para empezar a publicar una vez cada 15 días y se pueden ir haciendo los vídeos que si luego hay un programa que lo hace solo bueno que no lo sé pues bueno yo creo que no sé si sus programas son fáciles en el vídeo ¿cómo funciona el Noto Ticutera? porque solo llegué hasta ahí vale, vale y Jos también lo estuve mirando y me dijo que sí o sea él también cree esa opinión que se puede que se podría ahora luego ya el trastear yo no trastear con lo cual no sé ni me tenéis que contar que me pueda estar a ver el trastear que lo haga o sea que salga eso ya bueno pero bueno por intentarlo no nos muestra que no hay adelante y luego eso puede pedir que plantearle a Gonzalo igual no ahora mismo porque Gonzalo está pre-mamá pre-mamá inminente por lo cual no se topa inminente entonces estos meses van a ser para él pero por ejemplo a un año plantearle que piense a ver si se le podría ocurrir un evento deportivo que se podría hacer en el cual el organizador sea escaños en blanco para que por lo menos la gente diga ¿y esto qué es? ¿y por qué estos organizan esto? y yo creo que Gonzalo que está metido en eso de eventos deportivos igual puede tener una idea mejor que yo seguro porque yo tengo no se me ocurren ideas para eso pero si puede tener ideas conociendo ese mundo más que cualquiera igual de los que estamos aquí sí eso se lo lleva de una forma muy sencilla patrocinio lo más fácil es buscar un evento que ya esté hecho y patrocinarlo sí, pero el problema es que si se busca un evento que ya está hecho y se patrocina me parece que con 5.000 no se entiende no, pero la idea es crear el crowdfunding para ese evento con lo cual crear un crowdfunding para patrocinar algo que ya está no sé si se puede hacer o no para las publicidades en prensa pagar banners en páginas web y os voy a contar el último evento eso lo va a ver mucha gente un evento por más que sea y que nos gastemos 15.000 euros va a ser o no sé que no se cuanta dentro si las andaluzas son las próximas pues hacer una carrera en Sevilla te puede llamar la atención pues igual merece la pena hacerlo si solo hubiera una carrera en Sevilla al año el problema es que ahora las carreras populares en las grandes ciudades son todos los fines de semana pero te digo como la cantidad de publicidad que puedes hacer en Facebook con esa pasta es increíble increíble a ver yo con sinceridad ya sé que yo no soy en la forofa ni de Twitter ni de Facebook ni de nada de esos años casi que cada día me ha ido un poquito más y entro menos pero yo creo que ya hemos agotado ese camino el costo de una página de publicidad en un fin de semana en un periódico local bueno como hablaba de las elecciones de Sevilla que puede costar uno local que puede costar mil y pico euros si pero por día de un crowdfunding para publicar un artículo en internet eso es en un periódico pero bueno yo creo que da mucho más rendimiento yo no yo no donaría ni una peseta para que haga uno para que ponga una publicidad a uno en un periódico pero si me dicen que es una una carrera o yo que sé una carrera de sacos o actividades de niños en un parque en la fiesta no sé qué para pues en contra del maltrato infantil pues chicos yo donaría a ver chicos una cosa hemos hecho las publicaciones en periódicos tradicionales en periódicos digitales hemos tenido éxito a mi me parece ¿qué publicaciones hemos hecho en periódicos tradicionales? ¿pagada? 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 ¿en el Heraldo ¿en el Heraldo no habéis hecho publicaciones? ¿en entrevistas? en el Heraldo apuro de pelearnos con ellos e ir a hablar con el jefe de política y que nos empezaran a tomar en serio y poco menos que amenazarlos por dejar a un candidato fuera en un ayuntamiento en periódicos digitales sí desde entonces no es publicado en el mundo hemos salido en algunos artículos ni uno no es para jamás en entrevistas pero no publicidad pero son artículos pero a ver la publicidad en un periódico digital no la veo muy rentable pero en un periódico de papel una página un domingo en el mundo salió un domingo yo no lo veo un entrevista con sinceridad como no lo pongas al lado de las esquelas no lo va a ver ni una página entera si no, pero por eso que antes esto era una entrevista de los dos es porque nos habían llamado y eran pequeñas entrevistas pero no porque estamos pasando porque el periódico en papel está vendiéndose cada día menos si lo que se compran los periódicos son los bares prácticamente casi nadie compra y cuánta gente y cuánta gente lo ve en el bar ahora mismo ya que se puede hombre, a ver hombre, ahí está la opción de que estuvimos hablando alguna vez de la tele de los bares la publicidad esta lo que pasa es que yo lo estuve mirando y eran siete euros al mes en cada bar que quisieras ponerlo a mí me parece que es muy sencillo provocar entonces se iba mucho de madre la única publicidad que se ha pagado la pagó el profesor Javier que está en Monzón y estaba él solo es decir y él dijo oye vamos a ver bueno, él solo hay dos o tres pero por tiempo y tal a ver que nosotros no pues mira mi forma de colaborar es que en el periódico que reparten gratuitamente en todos los pueblos de Monzón y alrededores ¿vale? este chico pagó un anuncio dos pagó un anuncio lo publicó y nos quedamos a bolos cuando llegaron las elecciones y dijimos madre de Dios Monzón y alrededores ¿pero qué ha pasado aquí? y luego volvió a pagar otro otro pequeño dando las gracias toda esa campaña así todos los que años en blanco entonces nuestra experiencia es que en medios locales pequeñitos medio gratuitos y demás llegas en prensa de la que hay que retratarse etcétera etcétera es muy difícil porque se vende muy poca pero en esto sí y en medios locales haciendo pequeñas cosas que es una de las propuestas que queremos hacer mañana haciendo pequeñas cosas auténticas chorradas que cuesta un poco de hacer ¿sales? o sea te sacan vas a Huesca y te reúnes con dos dos de dos partidos políticos y les mandan la nota de prensa de que Cayo San Blanco ha venido a Huesca y se ha reunido con Zulanito y Manganito para hablar de el voto en blanco representado en este año y nos sacan y en el diario de Bajo Teruel tres cuartos de lo mismo y en ahora vete al país vete al mundo vete a los grandes medios ahí no nos van a sacar nunca o si nos sacan son pequeñas esquelas que digo yo ¿vale? pero en los medios locales que no se han no se han no se han trabajado Jaime porque no nos hemos sabido las noticias y eso es su visión una cosa ahora que comentabas lo de los pequeños medios locales sobre lo que me decía es lo de la carta aquello que había quedado de que se enviara una carta tal que sí que me parece que lo gronga yo y ahora llega una cosa pensando en Cantabria por ejemplo hay un locutor de radio Walter te conoces ¿no? Walter es un tío que se embarca en todas lo que quieran fuera de Cantabria seguramente Walter García no sonará de nada pero en Cantabria de tres a siete lo pone la mitad de Cantabria no se mueve de aquí igual buscar ese tipo de gente el local es decir no el gran guayón sino cada uno de cada sección en La Rioja pues igual hay alguien que tal en Aragón alguien que en ese medio local es grande pero que a nivel nacional no entonces quiere decir que igual mojarse lo puede tener más ya no tomar partido sino simplemente igual pues hacernos una entrevista ahí o darle cinco minutos de cobertura a esa noticia porque él realmente tiene un programa este tiene un programa de cuatro horas todos los días cargado de todo se mete en todo se embarca en todo porque es un tío que no sabe de aquí en todo oye ese pero se puede por eso ponemos el programa en contacto con él y a ver lo que el fin de semana lo que hace es no hacer nada pero o sea ya te digo que si le escribimos ahora vamos lo más normal es que nos va a odiar para siempre porque él ya dijo que el fin de semana pero me refiero crear una carta es que no sé si ya hay hay una carta pues coger esa carta la carta existe no no que jodes si entras en el agora que es mandamela no pero yo la carta esta la estaba guardando estoy recopilando los nombres para cuando cuando falte un año para las próximas elecciones no me refería a enviarla ahora sino me refiero en esos nombres que vamos a idear para su momento en esos nombres ir recopilando nombres de locales y que a veces no tiene por qué ser tan grande o sea igual va a arte descandar pues yo se me ocurre uno de mi pueblo oye pues igual muevo a mil personas de mi pueblo y ya está no me hace falta pues sabes cada uno como es una carta y no cuesta nada enviar diez mil en vez de cien que es un email entonces llegar y pensar gente que tenga repercusión aunque sea en su recinto aunque sea en su comunidad vecina pero gente que tenga repercusión hablando de localismos ¿tú hablas una muy cutia? pero dadas las cosas que nos están pasando a mí me da la sensación de que va a ser efectivo los programas de fiestas de los pueblos es barato es verdad es verdad es el carnaval he visto en el de mi pueblo y sí que tiene tirón sin querer decir claro sí 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 no pero bueno son ideas para los que lo damos ahora y la gente no 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 claro son ideas para los que lo damos pero el político bueno estamos reunidos y sí luego el carlajo no no en Aragón en los programas de fiestas hay adicción del PP del PSOE de todo sí 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 allí el que paga sale en el programa y el programa de fiestas lo ve el 100% de los habitantes del pueblo más todos los que lo damos pero que son ideas que iguales los programas de fiestas se dan a con un pueblo David lo dejamos apuntado y que no se pelean los que hay chicos el modo gallinero no por favor esto se está emitiendo perdón el modo gallinero no y en modo gallinero no se oye nada bueno perdón perdón no hablar no hablar pero no con micro más cosas y casos lo dejamos ya todo para mañana lo de Ciudadanos lo hablamos hoy para acabar ¿y dejamos propuestas para mañana? vale pero vamos a hacer lo que yo comentaba de Ciudadanos que ahí tenemos no sé si alguien si merece la pena comunicarnos con alguno del partido Mario está en ello vale está en ello a ver pues ya hablaré yo con Mario porque en Aragón tenemos también comunicación directa con Susana Gaspar que es la portava del grupo parlamentario y son no sé si en todos los sitios pero son mucho más accesibles que cualquier otro partido a nosotros nos dijeron que si queríamos reunirnos con ellos que lo único que si podíamos ir a la aljacería porque es que les iba mal quedar fuera y demás pero cuando queráis hablamos de la ley electoral autonómica y demás Ciudadanos es yo no sé en Madrid pero por lo menos en Alevía Regional no sé pero como como ha propuesto lo que nosotros estamos proponiendo pues una manera de compaginar no sé no es casualidad me refiero llevábamos tiempo ya bueno Ciudadanos ya tenía en su programa esto y lo dejó de tener para las andaluzas pasadas cosa que criticamos mucho por 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 redes sociales y por y ya de repente lo ha retomado pero tampoco es o sea antes de que lo retomara no sé exactamente por lo que lo ha retomado ¿vale? no tengo ni idea ni pertenezco a Ciudadanos ni ni sé cómo van por allí sus tripas ni nada de nada pero sí que es verdad que tanto Miguel como bueno la gente que llevaba redes sociales estuvo una temporada y imagino que también Jordi presionándoles y y y una temporada en la que estuvimos de reuniones con todos los partidos políticos en distintos sitios con todos los que pudimos para para hablar de este tema contando de lo de Ciudadanos porque por ejemplo Arturo no sabe de lo que estamos hablando sí bueno se han llegado no no que lo han presentado han hecho una propuesta a nivel en Madrid su propuesta de reforma de ley electoral porque uno de los compromisos o condiciones que le pusieron al PP para para apoyarle era que se creara ya una comisión para reformar la ley electoral han seguido presionando han conseguido que se monte la comisión y ellos han presentado su propuesta de reforma de ley electoral incluye el voto en blanco representado en escaños vacíos como el Senado escaños compensatorios hay más cosas y del resto de partidos todo lo que han dicho es que el PP quiere que gobierne el más votado el PSOE no sabe no contesta y Podemos que no les ha dado tiempo y que lo único que quieren es que en lugar de circunscripciones provinciales sean autonómicas hasta ahí llegan las propuestas de los demás y Ciudadanos yo no la he leído entera la propuesta tal cual pero vamos sí que que han hecho más deberes ¿sabes? han hecho más deberes y plantean cosas muy distintas en la Asamblea de Murcia se aprobó como vía de trabajo de cara a apoyos y de cara a posibles encuentros con partidos políticos y de cara a poder introducirles el voto en blanco representado en escaños vacíos se aprobó entre comillas un ciudadano un voto el mismo valor una forma o un ideario entre comillas que no son puntos de perrograma ni nada de forma que intentar buscar la igualdad del voto de ciudadano en democracia en España y a partir de ese manifiesto o de eso que aprobamos empezamos a tener reuniones con los distintos partidos para ver si realmente alguna de esas propuestas incluido el voto en blanco representado en escaños vacíos lo integrando dentro de su programa electoral entonces a partir de ahí bueno ahí en otras ciudades estuvisteis hablando con otros me consta que Prado estuvo hablando con Podemos en Asturias no sé exactamente quién estuvo hablando con qué Mario también estuvo metiendo la caña nosotros estuvimos reunidos yo creo que menos con PP y con PSOE con todos sí sí PSOE hablar también con Podemos estuvimos hablando con Ciudadanos estuvimos hablando con el Partido Republicana partidos muy raros bueno incluso con el de con UPyD sí y el día de las elecciones curiosamente o sea yo por un lado digo hostia perdón por mi palabra que que yo no sé no sé cómo explicarlo como que me estoy dando demasiada importancia al trabajo que estamos haciendo y tal pero el día de las elecciones a esto les proponíamos que firmaran a los partidos un manifiesto que era el manifiesto por la igualdad del voto en España todos los votos valían igual dependientemente de lo que votaras y de donde estuvieras votando y y el día de las elecciones joder sale Albert Rivera y en una mini frase que seguramente nadie le dio ninguna importancia pero a mí se me quedó clavada dijo el tío ya no es época de manifiestos ahora es momento de presentarlo en el congreso igual o sea yo por un lado digo igual estoy siendo demasiado valiente y me creo demasiado o creo que somos demasiado importantes como para que este tío diga esto y se refiera a nosotros pero es que tampoco le encontré otro sentido bueno hay algo que me dice que algo hay ahí que podría que podría ser causa nuestra de las reuniones de los de la presión en Facebook a ver y de todo el trabajo que le hicieron es con Semblanc cuando Ciudadanos estaba en Cataluña y era Ciudadanos bueno hablando de eso entonces a ver Silvia Joan Ramón toda esta gente hostia Joan Ramón ha sido grabado con ERC con las CUP con 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 en su momento pues o sea Ciudadanos fue el único que se mostró ligeramente más abierto cierto cierto de más nada entonces bueno por un lado estoy relativamente esperanzado con que realmente los 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 partidos empiezan a perder el miedo al al si me conviene o no me conviene la igualdad de voto empiezan a integrarlo en su en su propio programa pero por el otro es que veo y y intento ser realista o sea mi ideología no es esa ni pero por un lado veo el pacto que ha hecho con el PP y que hay veces que aprueban cosas y luego no se cumplen y que no sé que o sea que hasta qué punto es posible que esto realmente se lleve a cabo por más que de verdad Ciudadanos quiera que se lleve a cabo que tampoco lo sabemos normalmente sabemos que ha hecho una propuesta no sabemos hasta qué punto es una propuesta que nos puede beneficiar ¿no? sí pero si se lleva a cabo yo igual como soy aragones hasta que no veo las cosas en la mano y están firmadas no se cree nada os recuerdo solo a título informativo vale que es bueno que lo estuvimos hablando ya en Zaragoza en la asamblea general de Zaragoza y perdón incluso se votó se votó al respecto es decir perdón qué voto en blanco representado nos haría disolvernos vale o sea ese era el planteamiento esta fue la votación que se dio y aquí es un documento al respecto además que imagino que estará de anexo al simplemente pues porque ahora que ha surgido el tema pues igual a la hora de refrescar qué fue lo que pensamos nosotros acerca de esto pues está lo pensamos en algún momento no voy a dar la chapa pues yo no me acuerdo de todo el rollo la verdad porque fue mucho y fueron muchas horas de debate y fue mucho entonces no recuerdo el contenido del documento con lo cual no me voy a mojar y deciros os hago un resumen un poco voy a mentir me lo voy a inventar y igual a ti y igual no así que pero que sepáis que sí que está vale pues por curiosidad por conocimiento es la en la asamblea 4 vale ese documento está en el agora y lo podéis ver ahí perfectamente yo es que ni siquiera me lo planteo me refiero que era un poco lo que iba con esto que se ha visibilizado porque Ciudadanos ha propuesto o ha visibilizado nuestra propuesta ole chapo no no pero si por ejemplo en la magia de tubas por la calle y te dicen oye y lo de Ciudadanos si Ciudadanos eh aproban la ley que plantea Ciudadanos ¿qué haríais? claro yo pero lo primero que tengo que hacer es terminar de darme la propuesta de Ciudadanos pero es que tengo tan poca esperanza de que eso llegue a algo teniendo en cuenta el socio de gobierno que tiene a ver el socio de gobierno y la oposición que tiene porque en el Senado te lo van a tomar los primeros la postura que el partido ya ha definido tomar para disolverlo o sea a nosotros nos llevaría a disolverlo si el voto blanco emitido automáticamente se fuese un voto en blanco el voto que emitiría esos escaños vacíos claro pero no pueden buscar la trampa como una especie de KLK no pueden buscar la trampa porque nosotros solamente nos disolveremos ya no vamos cuando se cumple una serie de condiciones de ese voto en blanco que tiene que ser gratuito para el ciudadano que el expediente tiene que quedar vacío que tiene que contar como voto en blanco dentro de las votaciones del Congreso no como una abstención entonces hay una serie de condiciones que ya están y que eran necesarias que nos dos habíamos planteado hasta hace año y medio pero que ya están aprobadas y que no te la pueden colar es decir eso es lo que queremos si no haces una cosa medias seguiremos presentándonos a las audiciones o sea la condición principal sería que hubiera escaños vacíos cuando haya escaños vacíos en el Congreso no 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 cuando el voto en blanco se represente en escaños vacíos y valga exactamente lo mismo que el voto a cualquier partido entonces si un voto en partido al que sea a ese partido le da escaño con sus subvenciones el señor que está ahí sentado sus sueldos sus asesores etcétera si yo lijo a nadie ese escaño se queda vacío ¿vale? toda la asignación económica del escaño que son partidas presupuestarias cerradas vuelve a los presupuestos generales del Estado eso no nos cuesta a nadie y luego en las votaciones del Congreso ese escaño automáticamente computa con un voto en blanco que es a lo que no como una abstención no como una abstención es decir hoy en día no cuentan las votaciones tanta gente tantos parlamentarios no van pues cuentan los que hay y a partir de ahí mayoría el nuestro contaría como un botón blanco o nosotros nos resolveríamos si se contara como un botón blanco así se mantiene un pájaro dos pájaros un tiro les obligarías a ir porque hay mucha gente que no va les obligarías a ir y les obligarías a que para sacar una ley adelante se hiciera falta más votos con lo cual les obligarías al consenso entre ellos claro eso ya se ha visto claro que lo de consensuar no se les ha dado nada bien bueno pero ya pues ya hay que vayan a perder por supuesto que es lo que queremos todos excepto cuando habrán de asumir el sueldo de los ah mira eso es ahí va funcionado igual el que votan blanco también no pero que es eso que yo creo que no lo van a decir porque es que se van a obligar a asistir al colegio o sea no es suficiente con que el escaño quede vacío tiene que votar tiene que votar como voto en blanco tiene que votar como voto en blanco hay una serie de requisitos digamos que votamos para que fuera un voto en blanco útil no queremos uno que solo ahorre dinero o sea queremos que sea que tenga una utilidad democrática entonces que sea una representación de un voto en blanco de forma que tengan que ir tengan que dialogar para conseguir la mayoría y sacar una ley adelante y es una forma de mejorar la democracia y que no aumenten el número de diputados claro si pasan a 400 no no pero perdona en este momento no hay 400 en el congreso porque no quieren la ley electoral dice que de 350 a 400 si quisiera mañana habría 50 más la ley electoral no dice que sean 350 y de 350 a 400 y era lo que yo o Izquierda Unida antes de presentarse a Podemos exacto retiraron toda la reforma electoral que llevaban dentro del programa y el único cambio que hicieron era aumentar 50 diputados un tipo de ahí tenía más posibilidades de traerlos claro y es que en realidad la gente no quiere que los votos de todos valgan igual sino que yo me lleve más parte del pastel pero bueno independientemente de eso que yo con la o sea el simple de con que algún partido en este caso ha sido Ciudadanos pero me da igual que partido visualice o visibilice esta propuesta o sea yo con un cantico de los dientes ya está ya está y creo que soy realista cuando pienso que en estos momentos no va a salir a traer a ver y que hay que esperar a ver como lo dirían Ciudadanos porque con su propuesta en Cataluña no sé si te acordarás que sí estaban a favor del voto en blanco representado en España no sé si te acordarás pero se pueden vaciar hasta estos estados ¿sabes? es decir no los que decida la gente sino independientemente de los que voten que como muchos se pudieran quedar vacíos tres o ¿cuál era? tres o cuatro o cinco eso era lo que terminó defendiendo Ciudadanos algo simbólico simbólico que tuvieron valor simbólico y ahí fue donde se dijo hasta aquí pues yo te digo que a ver que es bueno que lo hayan metido porque nos da una visibilidad que no podemos tener de otra manera pero está ahí habrá que ver cómo desarrollan abre el debate publicado exacto bueno pues si nos vayan a ver cerramos por hoy mañana empezamos con las apuestas ya con los las peticiones fuera de orden del día ¿vale? y las votaciones a las candidaturas del consejo y un poco los resúmenes de las consejerías ¿vale? ¿vale? pues por hoy gracias